Bueno, muy buenos días, bienvenidos al taller de periodismo y cambio climático, ¿Cómo cubrir una COP? En nombre del BID, un agradecimiento muy especial a todos los presentadores que hoy nos acompañan y por supuesto a tantos periodistas que se han conectado y que se van a estar conectando en los próximos minutos de distintos países de América Latina y Alcárdida. Los saluda Ángela Funes, yo trabajo en la división de comunicaciones del BID, aquí en Washington DC, y bueno, estamos muy contentos por tener esta oportunidad de conversar y compartir experiencias, y qué mejor momento de hacerlo ahora, que faltan 10 días justo para el inicio de la COP 27 en Egipto, hay mucha expectativa de lo que va a suceder allá, así que no podría ser en un mejor momento. Quiero hablarles un par de detalles sobre cómo será la estructura del taller, tendremos varias presentaciones de varios periodistas de distintos países, y tendremos dos intervenciones en inglés, la primera y la última, así que contamos con interpretación tanto al español como al inglés, solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo que aparece ahí en el Zoom, y además también tendremos dos segmentos para preguntas y respuestas, así que vayan pensando en qué quieren preguntarle a estos expertos, que valen muchísimo la pena todo lo que nos van a contar. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Graham Watkins, él es el jefe de la edición de cambio climático del BID, quien dará la apertura al taller, su intervención será en inglés, así que desde ya les digo que hagan el clic en el ícono. Bienvenido, Graham, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Angela, y bienvenido a todos aquí. Bienvenidos a todos aquí. Realmente es un gran placer para mí dar apertura a este taller. Creo que es muy importante para América Latina y el Caribe y para el mundo. Ustedes saben que el mundo está cambiando y que muchos de estos cambios son muy negativos, inundaciones, tormentas, etcétera, pero hay aspectos positivos y hay oportunidades, como un costo menor de energía, ciudades más saludables, y eso está mejorando la vida de la gente. Hay aspectos positivos a esta discusión. Entonces, otro aspecto positivo es que cada vez más uno está viendo soluciones basadas en la naturaleza que generan mayor resiliencia. Y estos se están usando cada vez más para enfrentar algunas de las sequías, inundaciones, incendios, pero tenemos estos retos. A medida que cambiamos para enfrentar estos retos, van a haber algunos que ganan y otros que pierden. Y yo creo que los medios y ustedes como periodistas tienen una función crucial, pudiendo comunicar de qué se trata este cambio, los costos y los beneficios de estos cambios, para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Entonces, para comenzar, vamos a mirar brevemente lo que está haciendo el fondo con los países en la región, cómo estamos avanzando a la acción climática y buscando mejorar la vida de la gente. Una de las cosas que hacemos, y quizás la más importante, es apoyar a países que están interesados en tener transiciones a largo plazo hacia enfrentar el cambio climático, cosas que se están haciendo en Colombia, Perú, ayudando con la planificación. También estamos ayudando a que los países incorporen los riesgos y la adaptación al adoptar estas estrategias. Entonces, si uno ve el apoyo que hemos dado, mirando el costo y beneficios en Colombia, Perú, Chile y Costa Rica, uno puede ver que, de hecho, los costos están sopesados en gran medida por los beneficios superados. Entonces, perdón, los beneficios son mayores, se han creado muchos nuevos empleos, hay un crecimiento económico que va a resultar como resultado de esta climatización. La productividad también va a aumentar, los costos de la salud van a disminuir, van a haber ciudades más saludables y la energía renovable ahora es mucho más barato que los combustibles fósiles. Entonces, es la dirección que debemos tomar hacia el futuro. También, desde la perspectiva de la planificación, ¿cómo ayudamos a que los países desarrollen las mejores políticas públicas y hagan mejores inversiones? El costo tiene que enfocarse sobre qué estamos haciendo en el terreno. Bueno, entonces, estamos proveyendo préstamos de política, o sea, préstamos que apoyan las políticas que nos van por este camino. Entonces, lo hemos hecho en Barbados y otros países, buscando la mayor adaptación y la desclimatización. Los países que tienen una visión clara de dónde van, pueden establecer políticas públicas a largo plazo estables y priorizar claramente lo que van a hacer. Y eso puede dirigir los gastos públicos en el camino correcto, en vez de estar cambiando de dirección continuamente. Estamos aliñando nuestras propias inversiones con la planificación y estos cambios en políticas. Este año, el 40% de nuestras inversiones se alinearon directamente con acciones climáticas. Entonces, nosotros estamos también tratando de apoyar energía renovable para apoyar y otros aspectos para apoyar esta agenda. Pero el dinero que nosotros proveemos no es suficiente para cubrir toda la agenda. Entonces, también estamos ayudando lo más que podemos a los gobiernos de los países a dirigir los flujos de inversiones hacia estas iniciativas referentes al cambio climático. Un ejemplo es una plataforma regional de cambio climático. Esto ayuda a que los ministros de finanzas piensen en cómo mover hacia el futuro. Estamos buscando crear un fondo para la destigmatización y asegurándonos de que los sistemas de transporte se adapten a estos desafíos. Estamos apoyando también a los bonos verdes soberanos por 9.000 millones de dólares. Es un impacto enorme. Hemos apoyado a Uruguay en el desarrollo de un marco para atender a estos temas referentes al cambio climático. Finalmente, estamos armando hemos armado una plataforma de bonos verdes que ayudan a guiar los bonos verdes en esta región. Esto es parte de esta plataforma de transparencia. También estamos apoyando las iniciativas en los países. Tenemos líneas de crédito de contingencia para poder enfrentar situaciones que se presentan como resultado de este cambio climático. Finalmente, el cambio climático requiere que trabajemos más sobre temas como biodiversidad. Entonces, el año pasado establecimos lo que se llama una bioeconomía amazónica para apoyar el desarrollo sustentable de esta zona, mostrando que los bosques pueden tener un valor mucho mayor que lo que se deriva de la tala de los mismos. Todos estos cambios requieren un trabajo colectivo, requieren que trabajemos juntos, una coalición para avanzar con estos cambios en el país. Y cuando hablo de coalición, estoy hablando de ministerios de medio ambiente, de finanzas, de energía, los que controlan edificios, los que manejan la naturaleza, la agricultura, gobiernos subnacionales, municipalidades, así como gobiernos regionales, la sociedad civil y, por supuesto, los medios. Este es un aspecto clave. Entonces, quiero terminar por agradecerles a todos ustedes por participar y espero que ustedes puedan unirse a nosotros a medida que avanzamos en esta agenda del cambio climático, buscando mejorar la vida de la gente. Con esas palabras, con ese mensaje tan importante, definitivamente, esa coalición que tú hablas, a todo nivel, desde el nivel nacional, subnacional, con los distintos ministerios, es súper importante y tan importante es la redicción, rediccionar los flujos financieros, tanto privados como públicos, para poder realmente avanzar esta agenda. Entonces, sin más, bueno, te pedimos que te quedes un ratito más por acá porque seguro van a tener muchas preguntas del público. Así que vamos a pasar ahora al siguiente segmento que lo va a dar nuestro colega Benoit Lefer. Él es especialista Benoit, es especialista senior de cambio climático del BID en República Dominicana y presentará los conceptos básicos que todos, como periodistas, comunicadores o personas interesadas en los temas de cambio climático debemos de conocer. Así que, adelante Benoit. Bienvenido. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Y ven mi presentación. En modo presentación, ¿no? Hola. Ahora sí. Sí? Ok. Chérenme. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Buen día a todas, a todos. Gracias por su interés, gracias por su tiempo. ¿Qué vamos a hacer en esta primera sesión ahorita es hablar un poco de los conceptos básicos del cambio climático? El desafío del cambio climático, en este desafío sabemos que hay mucha ciencia, mucha tecnología, mucha ingeniería, sofisticada, diseño de políticas, estructuración financiera, más o menos es muy complejo. Entonces, la idea de esta primera sesión es, no es de entrar en los detalles, pero más bien de enfocarnos en los conceptos básicos, en los elementos de base, para que ustedes, periodistas, puedan navegar en este tema, puedan entender las decisiones políticas, buscar la información, información relevante, hacer las buenas preguntas y empujar donde es necesario para lograr la transición climática que necesitamos. eso lo vamos a hacer a través de cinco temas, cinco preguntas. Y aquí no vamos a explorar cada vez todo. Realmente, la idea es de enfocarnos en los conceptos básicos que permiten entender y leer y ir más allá. De antemano, quiero decir que normalmente esta presentación dura una hora y media y es presencial y muy interactiva, etc. Entonces, hoy la vamos a hacer virtual, lo que es genial. Pero quiero decir también que pueden acceder a la video completa de otro taller que hicimos presencial y también a la publicación completa con todo el contenido, las explicaciones de todos estos conceptos y también más referencia para ir más allá. Todo eso se encuentra en la página web del BIM que me imagino se va a comunicar durante este taller. Entonces, empezando por lo primero, ¿qué es el cambio climático? y ¿qué es el calentamiento global? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, el cambio climático es la modificación del clima. Sencillo. Que es adicional a la variabilidad natural del clima. Es decir, que siempre, en toda la historia de la Tierra, el clima ha cambiado. Pero aquí estamos hablando de un cambio adicional. Y este cambio adicional se atribuye a la actividad humana, que modifica la composición atmosférica, la composición de la atmósfera global. ¿Ok? Entonces, para estar claro, ¿el clima qué es? El clima es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar de la superficie del terrestre. Es decir, que es una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la actividad humana? Las actividades humanas emiten CO2. Este CO2 es un gas que llamamos gas a efecto invernadero. ¿Por qué? Porque este CO2 se queda en la atmósfera y crea una capa que tiene un efecto invernadero. Es decir, que no deja escapar parte de la radiación solar reflejada por la Tierra. Y esta radiación solar atrapada se queda y calienta la Tierra. Y es eso que llamamos el calentamiento global. El aumento, es decir, el aumento de la temperatura media global. Más o menos. ¿Cómo? Perdón, Benua, que te interrumpa, pero ¿podrías poner la presentación en mon? Porque estamos viendo los slides y lo que sigue. No estamos viendo el formato de presentación como un todo. ¿Cómo hago eso? Tienes que poner el icono, creo que no, el otro, el que sigue. Sí, perdón, si vas a display settings and you can switch there right there on the top on the top of the screen. Display settings and switch the view. Perdón, pero ¿dónde tú? ¿Dónde está? Al lado de Chos, al lado, la siguiente display setting al lado. Este? No, the other one. The other one. The one in the middle. El que sigue. Es que no veo un display setting, perdón, pero es el siguiente título. El siguiente tab, el siguiente tab, ¿no lo ves? El siguiente tab. O abajo, lo que está marcado como computadora. Si no avanzamos, o sea, vemos. No, pero con gusto, pero dígame dónde. No, no ves display settings. No, no está inscrito display settings. Qué raro. Nosotros sí lo vemos. Abajo, hay algunas opciones. De las de abajo, ¿tú no puedes tomar control, Pedro, o no? Ya, déjame. Sí, un disculpo a la audiencia, pero creo que es importante que se vea completo lo que estás buscando. Así que, bueno, denos un segundito. Aprovecho para comentar que tenemos muchas personas de distintos países, inclusive tenemos ya personas que están conectadas desde Bruselas. Así que un saludo al colega de Zero Waste que se ha conectado desde Bruselas. Tenemos gente de toda América Latina y estamos muy contentos por el resultado. Así que, no, ahora sí, perfecto. Adelante. Adelante. Y tú tienes control también. Adelante. Ok. Muchísimas gracias, Pedro. Y les pido disculpas entonces a todas, todos. Yo no sabía y no soy, como se puede ver, experto en eso. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué decía? Sí, entonces, más o menos lo que pasa es que tenemos algo que parece al invernadero de su abuelo para cultivar ensaladas y tomas. Eso por el tema de tener una capa de gases a efecto invernadero que atrapan la radiación solar que se queda y entonces provoca el calentamiento global. Entonces, eso es exactamente la misma historia, pero en curvas. Y lo mostró también porque es a menos las curvas que vemos y las curvas hacen miedo. Pero es exactamente la misma historia. Lo que ven a la izquierda en azul son las emisiones de CO2 anual cada año. Y como ven, aumentan con la industrialización del mundo. ¿Ok? Lo azul. Después, en morado, vemos la concentración de CO2 en la atmósfera. Y como pueden ver, esta concentración aumenta con la aumentación de las emisiones anuales porque el CO2 tiene la mala idea de quedarse mucho tiempo en la atmósfera y entonces se acumula. A la derecha vemos la consecuencia, el calentamiento global. es decir, el aumento de la temperatura media global que se está observando en muchos centros del mundo como la NASA, la NOAA, en Japón, etc. Entonces, lo que vemos en estos gráficos es que la temperatura mundial ya está a un nivel superior a 1.1 grado encima de los niveles preindustriales. y el calentamiento global está aumentando actualmente a un ritmo de plus 0,2 grados por década. Eso es muy importante y muy preocupante porque sabemos que si vamos más allá de plus 1.5 grados encima de los niveles preindustriales, vamos a tener consecuencias graves y no hay para nada seguridad que podemos retroceder. Entonces, estamos realmente en una ventana de acción indispensable. Hay emergencia. Entonces, ahora, segunda pregunta que teníamos es ¿cuáles son las causas del cambio climático? Creo que lo vimos por parte. Hay dos. Más emisiones de gases a efecto invernadero y menor absorción. ¿Por qué es eso? Vimos, hay más emisiones con las actividades humanas y al mismo tiempo estamos destruyendo los bosques que absorben este CO2, los monglares que absorben el CO2, los cambios que estamos creando en los arrecifes de corales, en los océanos, en los suelos, hace que todo eso hay menos absorción que antes y entonces se queda más CO2 en la atmósfera. Un concepto clave que queríamos mencionar aquí es que hablamos siempre de CO2 pero de hecho hay varios gases con efecto invernadero. Hay el dióxido de carbono, el CO2, pero también hay el metano, hay el óxido nitroso, etcétera. y estos estos gases tienen un potencial de calentamiento diferentes. Por ejemplo, el metano que viene, que se emite en los botaderos a cielo abierto es 21 veces más poderoso que el CO2, atrapa 21 más veces la radiación solar que el CO2. Entonces, por eso se usa la palabra CO2 equivalente. Es decir, que sumamos todas las emisiones, todas las emisiones de todos los gases en un equivalente en CO2 para simplificar. Entonces, creo que es importante que ustedes, periodistas, sepan de qué se trata cuando hablamos de CO2 equivalente. Ahora, ¿por qué es importante actuar contra el cambio climático? ¿Por qué es importante luchar contra el cambio climático? Para responder a esta pregunta, se necesita hablar y diferenciar los efectos del cambio climático y los impactos del cambio climático. Y, en términos de efectos, ¿qué efecto tiene el cambio climático? Tiene dos. Es muy importante diferenciar estos dos efectos, porque si no, no se entiende lo que se ve en el día a día. El cambio climático modifica la situación promedial. Es decir, por ejemplo, en un año podemos tener menos lluvia por año. Pero también el cambio climático modifica los eventos extremos, como por ejemplo los huracanes o las precipitaciones extremas. Es decir, que en el mismo lugar, en el mismo país, podemos tener sequía y inundación y desfazamiento por lluvia extrema por la misma cosa, el cambio climático. Entonces, podemos tener sequía y inundación, el responsable es el cambio climático. Y el segundo concepto importante cuando hablamos de por qué es importante luchar, es el concepto de los términos de pérdidas y daños. Hay mucha confusión, pero al final es muy sencillo. Las pérdidas es para la sociedad, los daños es para el gobierno. Las pérdidas es el costo de no realizar una actividad económica. Los daños es el costo de reparar o restaurar una infraestructura, un mongano. Por ejemplo, un puente se cae después de un huracán. Yo no puedo ir a trabajar, no voy a producir, no voy a producir PIB. Entonces, eso es una pérdida. Pero el gobierno va a tener que reparar el puente en dos, tres, dos días, vamos a ver. Pero eso, este costo es daños, es para el gobierno. Entonces, es muy importante diferenciar los dos porque si no hay una confusión grande cuando se habla de puntos dólares que ha provocado un evento como un huracán. Hay que diferenciar pérdidas y daños. Aquí a la derecha tienen ejemplos de cifras en la región. les vamos a comunicar la presentación y de nuevo todo eso está y hay más en la publicación que tenemos. Ok, ya vimos qué es el cambio climático, cuáles son las principales causas y por qué es importante. por qué es importante actuar contra eso y entonces cómo podemos informar sobre la importancia de luchar contra el cambio climático. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer, de qué se trata cuando hablamos de luchar contra el cambio climático y lo primero es reducir el cambio climático, limitar el calentamiento global. como se recuerden hay dos cosas, mayor emisión, menor absorción. Menor absorción creo que se ve, el tema de desforestación, el tema de los monglares que desaparecen, etc. Mayor emisión para ir un poquito más en los detalles de dónde vienen estas emisiones y es muy sencillo, es en todos los países y en todo el mundo. Energía y transporte más que todo y agricultura. Adentro de agricultura entramos porque es cambio de uso de suelo, pero realmente lo que domina es energía, transporte y agricultura. Y después viene el tema de los residuos. Esos son los cuatro sectores más importantes que hay que seguir. Entonces, no es un secreto lo que hay que hacer. No hay, como no hay, no hay, no es rocket science, no hay que buscar más allá, ya lo sabemos. Cuando hablamos de reducir las emisiones, cuando hablamos de mitigación, reducir las emisiones, hablamos de cinco cosas. Descarbonizar la generación de electricidad, es decir, que la electricidad sea producida por energía renovable, que como lo decía Graham antes, de hecho, es más barata. Y dos, utilizar esta electricidad limpia, libre de carbono, lo más que se puede, en sustitución a otras fuentes de la energía. Y entonces, se habla de electrificar la demanda. Y aquí hay todo el tema de la intromovilidad, de la calefacción eléctrica, de la cocina eléctrica, etcétera, etcétera. Tres, es mejorar los sistemas de transporte público para que sean cómodos, sean eficientes, sean atractivos y que sea más interesante para mí subirme a un bus que subirme a mi moto o mi carro individual. Cuatro, es detener la deforestación y aumentar la reforestación. Y cinco, es reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia en los sectores de energía y alimentos. Es el tema de residuos más que todo. Ahora, la otra, la segunda cara de esta lucha contra el cambio climático. Tratamos de reducir el cambio climático, reducir el calentamiento. Ahora, está pasando. ¿Cómo podemos reducir los impactos? ¿Cómo podemos protegerse de estos impactos? Y aquí, el concepto, la palabra clave es la palabra de riesgo de desastre. Y el riesgo de desastre es el resultado de tres componentes. La amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. La amenaza, básicamente, es qué puede causar el riesgo. ¿Es una ola simpática en la cual puedo surfear o es un tsunami? ¿Qué puede causar el riesgo? Eso es la amenaza. Dos, la exposición. ¿Qué infraestructura, qué personas, cuántas personas están en peligro? ¿Es una zona desierta donde no hay ninguna infraestructura o es el centro de la capital, de la ciudad capital? Eso es la exposición. Y tres, la vulnerabilidad. ¿Cuántos daños causará la infraestructura? Si hay un tsunami que pasa encima de una carretera súper bien hecha, resiliente, bien diseñada, asfalta, etcétera, seguramente va a haber daños, pero no todo. Si es un camino rural, que no está bien hecho, que no tiene ninguna protección, etcétera, seguramente va a desaparecer. Eso es la vulnerabilidad. Entonces, lo que el cambio climático hace es aumentar, ampliar las amenazas naturales. Para reducir las amenazas, ¿qué podemos hacer? Podemos reducir las emisiones de CO2. Después, para reducir la exposición y reducir la vulnerabilidad, ¿qué hay que hacer? Hay que tener políticas de adaptación, hay que tener, hay que diseñar bien las políticas, diseñar bien las ciudades, las infraestructuras, etcétera. Y aquí, el mensaje clave es que se tiene que actuar para reducir, para intervenir en la exposición y la vulnerabilidad, hay que actuar a tres niveles. La planeación, para priorizar la inversión donde es más vulnerable y más importante, más crítico. Entonces, se necesita conocimiento, estudios, herramientas de modernización, etcétera. Y hoy en día estamos en el siglo XXI. hay herramientas muy avanzadas, muy sencillas para el tomador de decisiones para planificar y tomar en cuenta este riesgo de desastre con cambio climático. Dos, es diseñar bien las infraestructuras, diseñar bien las políticas, diseñar bien las ciudades, tomando en cuenta este riesgo climático. y entonces mirando al futuro de lo que va a pasar con el cambio climático, no mirando únicamente al pasado, de lo que ha pasado. Se tienen que diseñar los puentes de acuerdo al futuro y el futuro es diferente del pasado por el tema del cambio climático. Y tres, es preparar las respuestas y la recuperación, la más rápida. Y aquí, algo clave son todo el tema de los sistemas de alertas tempranas. Mi último punto sobre las políticas y eso tanto a nivel de mitigación que de adaptación, lo clave es articular el corto plazo con el largo plazo, articular la acción de hoy, de mañana, con un objetivo de largo plazo, de 10, 15, 20 años. Es decir, tomando un ejemplo sencillo, si mi objetivo es construir un rascacielo, lo que representa descarbonizar la economía, lograr tener cero emisión de CO2, o lo que puede representar tener una resiliencia alta a los efectos del cambio climático. Bueno, vamos a decir, mi objetivo es construir este rascacielo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago mañana? Hago una casa de dos pisos, porque bueno, tengo 50, 100 pisos a construir, entonces, un peso hoy con dos, y vamos a ver si lo voy a regalar. No, obvio, lo que hago es hago un hueco. No, empezo por una casa, hago un hueco. Y es exactamente lo que hay que pensar. Las políticas de hoy no tienen que responder únicamente a la necesidad de mañana, pero tienen que articularse, tienen que ser la base para lo que queremos alcanzar en la lucha frente al cambio climático. Muchísimas gracias, espero que no fue en mi lado. No, perfecto, lo hiciste en tiempo récord, bueno, felicitaciones porque lograste reducir en una presentación de una hora en 20 minutos, pero la esencia y lo más importante de tu presentación lo has compartido de una manera súper elocuente y súper clara, porque a veces el cambio climático se ve tan abstracto y los conceptos tan técnicos que a veces cuesta aterrizar. Así que un agradecimiento por haber hecho esta excelente presentación. Aprovecho para decirle a todas las personas que nos están viendo, tenemos más de 90 personas conectadas en todos los países, Nicaragua, Perú, en Centroamérica, en Alconosur, así que que manden sus preguntas en el chat después de la presentación de Taiz Gadea que vamos a tener a continuación, vamos a tener un segmento de preguntas y es muy importante para poder realmente atender a sus inquietudes. Así que ahora vamos a pasar a Taiz Gadea, ella, bueno, Taiz, bienvenida a este taller como Climate Reality Leader. Taiz es autora de Planeta, un semanario argentino sobre cambio climático, así que Taiz nos va a hablar de lo súper interesante. ¿Cómo se puede cubrir una COP como la COP 27 sin estar ahí? Muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de estar ahí, pero aún sin estar ahí, sí se pueden hacer una cobertura efectiva si se aprovechan en las redes sociales, los formatos multimedia y otras técnicas que Taiz nos va a compartir. Así que Taiz es un gusto tenerte de nuevo con nosotros, ya eres una veterana también de estos talleres, así que bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Ángela, gracias por la invitación, soy una veterana yo también de las negociaciones, no hay que decirlo, que la sigo desde 2014, vamos a decir que es experiencia y no vejez, pero es un placer y agradezco al Bid que dé este espacio a 10 días de la COP porque creo que es sumamente importante que más personas sigan la COP, yo siempre digo que necesitamos a más colegas, a más periodistas que estén cubriendo las negociaciones y lo que yo voy a proponer en estos, esperen que me voy a notar mi tiempo hasta cuando me corresponde, pero en estos breves minutos voy a intentar ser concisa en función respecto de cómo aprovechar también la COP desde otros formatos distintos de los tradicionales del periodismo y que muchos de esos formatos, o sea, lo que yo voy a plantear es tanto para personas que van a estar en el terreno en Charmant Shake, en este caso en esta COP, pero también para personas que no van a estar en el terreno y que pueden seguir la cobertura a distancia, que esa es la primera buena noticia, una COP se puede seguir a distancia, todo tiene su pro y su contra, estemos ahí o no estemos ahí, pero es importante que para aquellos que no vayan la pueden seguir. Voy a compartir entonces mi pantalla, ahí la, no, ahí no la están viendo, ahora sí la están viendo. ¿La están viendo? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, Thais, la estamos viendo, gracias. Perfecto, gracias, yo para quedarme tranquila y no estar hablando y que estuvieran viendo otra cosa. Bien, listo. Entonces, decía esto, como prácticas distintas para lo que puede ser la cobertura de la COP, que yo voy a partir de esto y después va a haber colegas que van a profundizar en aspectos per se de los que son los contenidos de la COP, yo voy a ir más en el cómo y que tiene que ver con los formatos y un poco también en lo que a mí me fue pasando desde que 2014 que cubro las negociaciones que fui cambiando. Si ustedes me preguntaban cuando yo empecé a estudiar comunicación, jamás pensé que una COP la podía llegar a explicar el artículo 6 en una serie de historias de Instagram y hoy eso también es una posibilidad. Tenemos el desafío de que hay un montón de información y hay un montón de personas generando contenidos pero también tenemos la oportunidad de aprovechar mucho de eso para comunicar algo tan complejo como la COP. Entonces voy a empezar primero con lo más difícil y es que son las limitantes que tenemos en una COP tradicional y en esta COP en particular. Y en primer lugar tiene que ver con el contenido. Sí, el contenido de las COPs es algo técnico, es algo que es lejano para las audiencias que lo ven como a veces dice mi madre como ah bueno se juntan los políticos a hablar y no terminan resolviendo los problemas del mundo pero esa es la primera limitante y ahí es donde nosotros tenemos que romper como el primer miedo de acercarnos a eso técnico que mis colegas después van a profundizar para empezar a explicarlo. Yo sé que muchas veces los editores o los productores es como no, bueno, no hablemos de lo técnico, salgámosnos de eso y la verdad es que yo soy de la idea de que hay que informar y concientizar a la ciudadanía sobre eso técnico haciéndolo de distintas maneras haciéndolo justamente atractivo y desde otros formatos pero a mí me ha pasado en esto el artículo 6 que era muy complejo el acuerdo de París gente que me dijo gracias entendí ahora qué es esto que van a negociar y me parece que eso hay que romper el miedo a no hablar de lo técnico y darle herramientas a la ciudadanía respecto a eso técnico para que después exija a los tomadores de decisión que lo cumplan después el otro tema algunos de ustedes quizás trabajan para lo que son medios grandes o medios más masivos y ahí tienen ya una oportunidad respecto a otros que trabajamos para medios más chicos independientes o los que se manejan de forma freelance es que la BBC The Guardian en New York Times siempre sabemos que van a publicar o las agencias de noticias van a publicar primero sobre ciertos temas entonces ahí es considerar esta limitante y decir bueno qué es lo que yo puedo hacer distinto porque no me puedo poner a competir con lo primero y con el equipo no sé del Washington Post que tiene 17 personas solo trabajando en cambio climático frente a uno que es uno solito a veces ahí en la COP con el trípode tratando de comunicar entonces las limitantes no es para frustrarnos sino que lo traigo para considerarlas y en función de eso pasar a actuar que es lo que voy a decir después y después tenemos el mundial de fútbol vamos a ser sinceros y se lo dice una periodista que es de Argentina con lo difícil que va a ser para mí o sea comunicar sobre la COP mientras todos van a estar viendo el estado de salud de Messi si se lesiona o no antes y cómo llegan preparados los jugadores para que se den una idea en términos de calendario la COP 27 termina un viernes y el mundial empieza el domingo y generalmente la COP nunca termina el viernes siempre se atrasa quizás en esto nos viene bien el mundial y que lleguen al viernes y se resuelva ese día yo tengo más expectativas de que pueda hacer que se atrase hasta el sábado pero entonces ahí hay que ser estratégicos en decir bueno nosotros ahí cuál vamos a tener el problema es que va a empezar el torneo internacional y vamos a tener la parte de los resultados lo más importante o sea qué dejó qué no dejó la COP entonces ahí hay que ser estratégicos en bueno conviene publicarlo todo de entrada conviene esperar hacer más adelante un especial cuando pase la vorágine del mundial esas son cosas que hay que conversar y que hay que planificar porque en definitiva lo que queremos es que nada la gente sepa lo que pasó y comunicar y que esa comunicación llegue entonces con esas tres limitantes en mente a no desesperar podemos comunicar diferente o intentarlo podemos comunicar distinto en principio desde el contenido y para mí ahí el mayor diferencial que podemos hacer es poner el foco en las negociaciones y es lo más difícil lo que estoy diciendo ¿por qué? porque es fácil solo cubrir lo político es fácil solo cubrir cuando van los o sea lo que habla el presidente de mi país o lo que pasa alrededor en los eventos paralelos pero lo que más importa en la COP es la negociación per se es cómo se va a avanzar en la implementación del acuerdo de París y que esa implementación sea ambiciosa entonces ahí tenemos un diferencial porque no es lo que todos lo miran porque mirar las negociaciones es también interiorizarse formarse en el tema y para esto están estos estos talleres es entrar uno en ese mundo técnico para poder comunicarlo entonces cuando a mí el año pasado mi editor quizás me decía como bueno no porque Argentina firmó un un acuerdo con una empresa australiana por hidrógeno verde y yo le decía sí bueno es un acuerdo entre un público y un privado en el marco de la COP pero no es la COP yo o sea le dije yo acá quiero cubrir lo que Argentina hace en materia de negociaciones con quién negocio qué es lo que está haciendo entonces ahí es donde yo creo que podemos hacer un diferencial frente a todo eso que generalmente va a ser incluso lo que van a tomar los medios masivos después en segundo lugar ofrecer una perspectiva latinoamericana yo estoy segura y si quieren después eso se los paso como dato post-COP estoy segura que los periodistas latinoamericanos vamos a ser contados con los dedos que estemos en Sharm and Shake por un tema lo costoso que es ir a Sharm and Shake y yo defiendo el hecho de que haya más oportunidades para que hayan periodistas latinoamericanos porque creo que tiene que estar nuestra mirada inevitablemente nosotros vamos a comunicar también en función de lo que son los intereses que tiene la región en función de lo que la región no quiera hacer o si quiera hacer en función de si está negociando bien o no entonces me parece que ahí también hay un diferencial de en ese sur global en el que a veces y lo voy a decir con mucho cariño África nos pasa por arriba por su mayor vulnerabilidad y en este caso porque va a ser un país africano el que preside la COP bueno a no perder esa perspectiva latinoamericana y cómo América Latina puede integrarse con ese otro mundo del sur para en este caso exigir los mismos temas que de hecho los temas que quiere llevar Egipto sobre la mesa adaptación financiamiento y pérdidas y años son temas que América Latina necesita y por otro lado otro diferencial en materia de contenido creo que es humanizar la COP desde dos puntos de vista tratar de ser técnico de humanizar con las personas los actores que están ahí y cuando digo actores no me refiero únicamente a intentar buscar a Greta hay un montón de otras personas que pueden que tienen un montón para aportar y para decir Greta es una de ellas pero también hay un montón de otras y también humanizarlo desde uno y en esto a mí me ha servido mucho como las redes sociales o sea contar un poco también de lo que es el detrás de escena de una COP mostrar o sea uno como persona como la cubre y lo que significa visibilizar también a otras personas me parece que ahí es donde puede haber también un diferencial en términos de los contenidos y por otra parte comunicar distinto eso de los contenidos en formatos que pueden ser en formatos ya existentes que nosotros tenemos en un medio o sea yo trabajo en un canal de televisión donde bueno ok tengo columnas y en este caso van a ser columnas informativas pero saliendo desde la COP o si no pensar en formatos exclusivos para la COP es decir no sé hacer bueno en las dos semanas de la COP una newsletter diaria en la mañana con un resumen de noticias sobre la COP o hacer un podcast solo exclusivo por la COP digo esas son cosas que se pueden hacer y que va a llevar digamos a que la gente se interese durante ese momento para ambos casos obviamente hay que tener en cuenta qué es lo que tengo disponible y es algo que voy a volver sobre el final entonces en términos de formatos qué formatos distintos hoy podemos hacer y cuando digo distinto me refiero saliendo de bueno hacer un artículo periodístico escribiendo salir hablando en televisión o en una columna radial una de las cosas que hay que entender que tenemos es que lo que pasa en un día la COP puede cambiar por completo al día siguiente entonces ahí es donde escribir un artículo periodístico la verdad es que se vuelve todo un desafío y para mí es donde estos nuevos formatos encima van más en línea con eso que cambia todos los días el artículo periodístico tradicional de periodismo si me si me permiten yo lo dejaría como si quieren al inicio y al final pero en el durante va a ser mucho más eficiente interactuar y comunicar con distintos formatos entonces el podcast es una buena vía y en español va a haber siempre hay más opciones en inglés y no en español así que ahí tenemos una oportunidad pueden ser diarios breves o sea semanales del inicio de la COP o al final pueden ser informativos en los que simplemente sea uno contando lo que pasa o puede ser algo más de reportaje armado que requiere más edición sumando entrevistados que estén ahí esa es una posibilidad después tenemos las redes sociales Twitter Instagram TikTok no voy a entrar porque yo todavía no bailo hablando sobre cambio climático en TikTok y la verdad que no quiero entrar en ese mundo ya es un montón con las redes sociales que manejo pero a ver en Instagram lo que importa es el video yo puedo hacer toda una seguidilla de cómo inició la COP y lo que ahí más va a importar es mostrar eso que estoy ahí visualizar lo que está pasando y visualizar actores y después en Twitter se pueden hacer hilos más informativos ejemplo todo lo que o sea los cinco puntos destacados de lo que pasó el primer día y de esa forma evitamos caer en ese artículo que va a perder quizás contenido y actualidad al día siguiente porque cambian las negociaciones estamos informando y nos ahorra a nosotros también tiempo tiene también su complejidad porque no es fácil en 240 caracteres resumir lo que pasó en algo tan técnico como las negociaciones pero es posible y es eficiente incluso para nosotros en términos de trabajo y después las newsletters entendiendo las newsletters no como un resumen de noticias es decir no como estas fueron las noticias que publiqué durante la COP sino entendiéndola como un producto periodístico en sí mismo es decir como si fuera una nota pero generando un contenido diferente y la newsletter para mí lo que tiene es esto de que es el autor o la autora hablando y creando comunidad y ese ha sido por lo menos desde 2018 y en las COP que cubrí desde entonces mi ejemplo y mi experiencia con Planeta que es la newsletter sobre cambio climático en el medio digital redacción en donde he hecho como decía desde 2018 cobertura estamos yendo ahora a Jarmel Shake el año pasado fue donde más pusimos el énfasis en esta cobertura y en donde yo básicamente estuve en total tres meses además de lo que hablo durante el año de negociaciones pero en total estuve tres meses abocada a la COP porque así como estoy haciendo ahora y lo pueden ver en las últimas ediciones lo que hice fue ok un mes antes dedicar una edición a cada uno de los temas centrales que se iban a negociar y eso es algo que estoy haciendo ahora respecto de lo que va a pasar en la COP 27 ya hice uno de mitigación otro de adaptación spoiler viene el de pérdidas y daños y financiamiento entonces es preparar a las audiencias respecto de eso que va a pasar y también es como que voy generando una biblioteca a la cual durante las negociaciones la gente puede ir acá sí profundizo y me permito a la gente esto llevarles el lenguaje técnico político para formar a la gente en las negociaciones y que entienda también por qué es importante entonces esta fue como si me preguntan es muy desafiante hacer una newsletter porque uno esto juega con que es uno el que le está explicando a las audiencias lleva casi el mismo trabajo que un artículo pero es distinto desde el punto de vista que uno genera comunidad yo genero comunidad preguntándole a las personas ok ¿se entendió algo? ¿no se entendió? ¿qué es en lo que quieren que profundice? ¿qué quieren ver en la próxima edición? y entonces ahí es donde uno genera esa comunidad en que estoy en cierto punto atrayendo a la gente para que esté interesada en las negociaciones y la gente se interesa ok a ver qué me responde de lo que le pregunté ahí es donde yo creo que hay una oportunidad porque yo creo que si uno innova con distintos formatos logra que la gente tenga interés en las negociaciones en reacción del año pasado tuvimos un aumento muy notable de suscriptores de Planeta después de lo que fue la edición sobre el reporte del IPCC y que continuó ese crecimiento durante la COP con lo cual a la gente no le interesa la COP no eso no es excusa hay que innovar en cómo hacer y en atraer a que las personas estén interesadas en ese mundo político que tiene que funcionar que es imperfecto pero que tiene que funcionar ahora bien todo eso tenemos que tener en cuenta algunas cosas no menos importantes los recursos humanos y técnicos es decir ok ¿qué tengo para poder hacer todo eso? ¿tengo a un ilustrador para hacer la imagen de portada de la newsletter o solo voy a usar imágenes de las que sube la convención? ¿tengo la tecnología? ¿tengo un buen celular? ¿tengo el micrófono para poder hacer las historias en Instagram? o sea es importante ver cuáles son los recursos humanos y técnicos que yo tengo disponible también es importante el tiempo físico y mental que es algo que yo en cualquier taller en vistas de una COP lo digo hacer una planificación realista y eso se los digo y me lo digo a mí misma porque siempre es como sí bueno hago este día el Instagram Live y después hago esto y después hago lo otro y después no podemos hacer todo eso porque a la par uno tiene que estar viendo que es lo que pasa uno tiene que estar hablando con las distintas fuentes para ver cómo están las negociaciones tiene que participar en las conferencias de prensa entonces la organización es la clave ya desde ahora faltan 10 días hablar con sus editores con sus productores y decir bueno al inicio el primer día que hablan los políticos vamos a hacer esto después eso puede variar pero tener una planificación ordena muchísimo y los ordena a ustedes respecto de al mismo tiempo dormir comer y hacer o sea todo lo que sea saludable para que ustedes después puedan comunicar y hacer mejor su trabajo en línea con eso entonces como decían la planificación es importante tener en cuenta el medio y las audiencias a las cuales ustedes están están dedicadas desde dos puntos de vista conversar con el medio respecto de las posibilidades y cuál es la mejor estrategia de cobertura y con las audiencias esto que recién mencionaba aún cuando ustedes van a decir no pero es una audiencia general y no está en tema no importa yo a las 8 de la mañana de Buenos Aires hablé un día sobre el artículo 6 y hay que y expliqué por qué y el lenguaje más más llano pero digo hay que romper eso porque si no nunca vamos a terminar hablando de eso y porque si no entonces nunca hablábamos de ciencia climática y de lo que es necesario hay que romper con eso y encontrar los formatos y todo esto todo esto como último pero no menos pero no menos importante tener en cuenta que todo esto se puede y se debiera hacer colaborativamente y acá es donde entra la parte en las personas que vamos a estar en el terreno y las personas que no van a estar en Charmant Shape si ustedes me preguntan bueno ¿qué necesito yo? y bueno yo ya quizás no me da el tiempo para desgrabar una entrevista que hice para después escribir en la newsletter o para comunicarla entonces hacer un trabajo colaborativo entre alguien que quizás está acá que no puede estar en el pasillo viendo cuál es el estado de las negociaciones se puede trabajar en conjunto todo esto se puede aplicar tanto para las personas que van a estar en terreno y para las que están acá pero creo que pueden hacerse muchísimas más sinergias entre periodistas que estén allá periodistas que no estén y que terminen haciendo un producto periodístico que va a resultar ser mucho mejor con esas oportunidades y desafíos que va a tener cada uno a distancia se pueden seguir las conferencias de prensa se pueden seguir los plenarios o sea básicamente pueden seguir todo eso mismo a lo que yo puedo ir ni uno ni otro podemos entrar a las reuniones de negociación la diferencia es que yo estando allá puedo estar corriendo en los pasillos y tacleando gente para que me digan cómo están las negociaciones ese contenido es el que después como yo tengo que dedicar ese tiempo a ver cómo están las negociaciones en articulación con otros que no estén en Jarm & Shake puede terminar siendo el resultado periodístico de cobertura así que para mí si me preguntan si no van a Jarm empiecen a entrar en contacto con alguien que esté en Jarm & Shake para ver cómo se puede trabajar colaborativamente y que terminen siendo un ganar-ganar entre los dos eso llegué creo que justo con el tiempo y nada estoy ahí a disposición tanto ahora para preguntas como para después si les surge alguna pregunta después de todo el taller en mis redes sociales me pueden encontrar gracias muchísimas gracias Tais por tu excelente presentación súper concreta súper aterrizada que es lo que todos necesitamos en estos momentos vamos a pasar ya a la sección de preguntas tenemos ya algunas que nos están llegando aquí por el chat y quiero simplemente destacar tres cosas que tú dijiste que me parecieron súper importantes el foco en las negociaciones el tema de muy importante humanizar estas coberturas y sobre todo el tema de Latinoamérica y de hecho una de las primeras preguntas que te quiero hacer es ¿qué se juega América Latina en esta COP? o sea ¿cuál crees que va a ser como la postura que está en juego? tú que vienes conviviendo esto desde el 2014 ¿qué nos podrías adelantar? A ver América Latina tiene yo creo que tiene una enorme oportunidad como sur global de poner sobre la mesa sus temas de interés que son financiamiento básicamente que haya una claridad respecto al dinero que los países desarrollados prometieron y que todavía no está sobre la mesa esos famosos 100 mil millones que sea también el tema de claridad sobre adaptación y cómo se va a mejorar el financiamiento para adaptación y claridad también respecto a que haya un mecanismo para abordar las pérdidas y los daños ocasionados por los impactos del cambio climático esos son temas comunes en todo el sur global América Latina yo creo que tiene que unirse a ese sur global pero para poder unirse a ese reclamo del sur global y que no termine siendo un reclamo de África tiene que trabajar en conjunto el mayor desafío de América Latina es que no trabaje en conjunto que se terminan peleando entre ellos a veces yo soy más vulnerable entonces necesito más financiamiento creo que ahí la acción climática puede ser la oportunidad para dejar a un lado las diferencias políticas ideológicas históricas que tiene la región y trabajar en función de esos intereses en común de acción climática hay que ver el nuevo contexto vamos a tener para la COP un nuevo resultado de presidencia de Brasil hay que ver ahí qué es lo que pasa y que puede marcar mucho la diferencia en función sobre todo si gana Lula va a marcar una diferencia positiva y hay que ver también qué es lo que pasa con los nuevos gobiernos de Boric por parte de Chile de Petro en Colombia que son gobiernos que tienen la acción climática como uno de sus principales temas en agenda política y creo que eso hay que ver cómo lo llevan a la arena de las negociaciones pero creo que diría que el sur global en general tiene una enorme oportunidad en esta COP como el norte global no está cumpliendo con sus compromisos tiene una enorme oportunidad para defender sus intereses veremos si eso es lo que pasa y eso es a lo que hay que estar atentos excelente yo te quiero preguntar tú mencionas mucho el artículo C como no todos los que estamos aquí estamos tan familiarizados con los distintos artículos de los acuerdos podrías darnos una explicación muy breve de lo que se trata por un lado y la otra pregunta que nos llegó es cuál es el interés por ejemplo de la comunidad que te sigue a ti o sea cómo tú digamos de alguna manera sintonizas tus coberturas para que realmente respondan a esta audiencia que te sigue por tus canales y tus redes sociales y qué es lo que más le interesa a las negociaciones porque tú bien lo dijiste a veces se ven muy abstractas mucho bla bla mucha conversación y poca poca acción y poca decisión entonces cómo realmente logras conectar con tu audiencia con tus seguidores desde la perspectiva de las negociaciones son dos preguntas en uno bien bueno el artículo 6 hay una edición de Planeta que después les puedo compartir el link donde profundicé un montón el año pasado pero básicamente sentó las nuevas bases para lo que es el mercado de carbono y fue un artículo que fue muy reñido en las negociaciones porque definir sus reglas mal podía ser que dejara ciertos grises y ciertos baches para trampas y sobre todo esto era respecto porque como regula lo que es el mercado de carbono hacia la compra y venta de reducción de emisiones y no haberlo reglamentado bien podía ser que haya por ejemplo un doble conteo que significa esto que si vos Ángela me comprabas a mí una reducción de emisiones que yo tenía por un proyecto que pasaba si las dos la estábamos contabilizando era como que en total decíamos bueno hay un 20% de reducción de emisiones no cuando era solo un 10% el tema que la estábamos contabilizando bueno por suerte ese doble conteo en cómo se terminaron definiendo las reglas en Glasgow hoy no da lugar a esas trampas quedaron algunos grises pero por eso fue un artículo 6 tan reñido y que fue el último artículo completo que terminó después de tres años en reglamentarse porque esto reglamentarlo mal iba a llevar a trampas e iba a llevar a una reducción de emisiones o sea iba a llegar a publicar y decir cierta reducción de emisiones que no iban a ser tal igual para mí ahí lo que es importante destacar sobre el artículo 6 es que la compra y venta de reducción de emisiones tiene que ser como el último paso lo primero es que los países con el sector público y privado hagan los cambios necesarios para reducir emisiones porque si no vamos a terminar en un mercado de compro papelitos y demás y no haciendo los cambios las transformaciones drásticas que se necesitan y sobre el interés de la comunidad bueno yo sobre todo con Planeta es como que esto he logrado en cierto punto como a la comunidad la llevo al tema de por qué son importantes las negociaciones y hablar de los aspectos técnicos utilizo mucho mis redes sobre todo Instagram para interactuar y durante la COP muestro todo de que incluso si estoy cansada si estoy o sea si como un sándwich que es rico o no y qué es lo que pasa si me dejan preguntar o no como que lo humanizo de cómo yo estoy viviendo las negociaciones y eso hace que siempre al final del día yo pregunto bueno qué les interesa ver sobre lo que pasó y entonces ahí quizás me pregunta qué actores estuvieron sobre la mesa o no sé por qué Estados Unidos no pone el dinero como que cuando uno eso va contando también desde un lugar mucho más humano se logra esa interacción de la gente en querer saber lo de las las negociaciones me parece que es eso a ver y esto Ángela es lo que me funciona a mí quizás a otra gente le funciona otra estrategia yo dije TikTok o sea yo no lo uso sé que hay gente que lo usa para cambio climático y que funciona perfecto creo que cada uno tiene que encontrar también con su público con los medios que tiene y cómo puede llegar para encontrar su mejor estrategia de cobertura lo más importante para mí es entender eso innovar y ser distinto de eso que van a cubrir los grandes medios porque en definitiva no podemos competir con eso desde ese lugar pero sí podemos incluso llegar mejor con la comunidad y hablar y responder la gente se interesa mucho cuando uno responde sus inquietudes entonces generar eso durante las COP así cuando sea la verdad esto no lo sé lo voy a indagar y en dos semanas vuelvo y te digo me parece que ahí es donde se logra ese interés con la audiencia excelente Thais y me encanta bueno tu autenticidad como dice uno también se tiene que se cómoda con los formatos que uno escoge para comunicar y esa digamos táctica que tú usas de conectarte con tus seguidores y preguntarles inclusive qué tema les interesa me parece una estrategia súper súper potente hay varias preguntas pero nos queda poco tiempo entonces voy a escoger una que me parece que está conectada con lo que tú venías diciendo como sabemos la COP son dos semanas la primera semana es más la parte política y la otra es la parte más técnica de las negociaciones pero aquí hay una pregunta que dicen desde el día uno se puede empezar a cubrir las negociaciones como tal qué información se puede conseguir en el pasillo o sea qué otras técnicas o tácticas tú has utilizado para realmente conseguir esa información que no es la oficial de los comunicados de prensa o las conferencias de prensa esa información que está ahí un poco más escondida ¿cómo lo logras? bueno esa es la parte más difícil porque nosotros no podemos entrar a las reuniones de negociación entonces por eso cuando yo digo yo tacleo en el pasillo tacleo a tanta gente de delegaciones de países como a los observadores que son representantes de la sociedad civil que observan que entran justamente y observan las negociaciones entonces uno va construyendo la información en función de lo que habla y ahí es importante tener en cuenta que quizás no todo lo que yo me entero de las negociaciones es lo que termino comunicando pero yo lo tengo que saber para entender y para el final del día o al final de la semana poder comunicar algo como que eso es importante también de tener en cuenta que no todo lo que nos enteramos es lo que comunicamos pero sí es lo que nosotros necesitamos entender respecto de cómo vienen las negociaciones para decirlo las negociaciones tienen su momento como bien dijiste Ángela al principio es más lo político es cuando hablan los jefes de Estado sí está bueno ver al final de la primera semana qué fue lo que lo que ocurrió porque muchas veces eso indica de si hubo avances o no y si la segunda semana va a ser más difícil y miércoles de la segunda semana empieza a ser lo intenso empiezan a ser las definiciones lamentablemente siempre la COP tiene ese ritmo de que en los últimos días es donde se definen los grandes temas en donde hay bloqueos y discusiones con lo cual les diría que ese es como el ritmo de cómo uno va siguiendo las negociaciones cómo pueden hacer a distancia porque los que están a distancia no van a estar en el pasillo y eso es lo más difícil pero ustedes ya desde hoy pueden ponerse en contacto con alguna fuente de por ejemplo financiamiento entonces decirles a fuente durante la primera semana no me mandás un audio contando lo que pasó digo como que ya pueden ponerse en contacto con personas en función de los temas que ustedes cubran y que esto estoy segura que lo van a decir después mis colegas una COP no se puede cubrir toda son muchísimas cosas pasando en paralelo son muchísimos temas entonces yo por ejemplo yo esta COP me voy a dedicar a pérdidas de años y financiamiento ok esos son mis temas no significa que no voy a tener en cuenta todo lo que pase en los otros temas lo voy a mirar como una mirada más abarcativa pero a eso a lo que voy a ir en los pasillos y demás es eso porque si no lamentablemente es que no podemos o sea físicamente no se puede hacer y es mejor el resultado cuando uno se centra en determinados temas entonces si ustedes a distancia quieren seguir eso financiamiento o ambición en mitigación ok empiecen a ver qué expertos o qué gente de la sociedad civil va a estar ahí y esto pedirles yo lo he hecho en algunas negociaciones sobre todo en las interseccionales y no sé mientras están volviendo en el colectivo me mandan un audio y me cuentan qué fue lo que pasó y eso sería su pasillo para ustedes entonces me parece que ahí puede haber estrategias que resultan excelente o sea hay que crear esos pasillos virtuales ¿no? de los autobuses hasta los audios y todo lo que se pueda digamos recoger de información mira súper útil súper agradecidos por tu intervención muy al punto muy concreto y bueno invitar a todos los que nos están viendo para que te empiecen a seguir en tus redes ya el equipo va a compartir tu Instagram ya lo pusiste ahí también en tu slide y todas tus redes sociales para estar súper atentos de lo que nos vas a estar compartiendo y muchísimos éxitos en esta próxima así que ahora vamos a pasar a la siguiente presentación que dicho sea de paso va a responder a muchas de las preguntas sobre las negociaciones climáticas y sobre cómo estamos fallando al cubrir el tema del cambio climático y tengo el placer de darle la bienvenida a Pilar Acer fundadora de Periodistas para el Planeta Pilar es un gusto tenerte con nosotros también Pilar nos dio unos aportes súper importantes a esta guía para periodistas y cambio climático que hoy estamos lanzando así que también agradecerle a Pilar agradecerle a Taís y a Benoit que todos han sido realmente coautores de esta guía así que Pilar ahora vamos contigo muchísimas gracias Ángela y muchísimas gracias a todos los que están acá y nos están escuchando ahora voy a compartir mi pantalla con una presentación que esperemos que ayude a aclarar varias dudas ven un segundo me voy a anotar el tiempo también como hizo Taís para tratar de llegar a tiempo y la verdad es que es muy complementario y es muy bueno venir después de Taís porque Taís está hablando del cómo y del cómo cubrir una negociación y acá lo que vamos a hacer es un poco volver a las bases y contar qué es una negociación para qué sirve una negociación y desde dónde venimos porque esto si bien en algunas agendas mediáticas parece que sean temas más bien nuevos que son temas recientes y recientes estamos hablando de los últimos 10 años 5 años esto viene desde hace bastante ya porque todo empieza en 1992 literalmente tenemos 30 años de negociaciones en la agenda y en la historia de las COPs y de las convenciones todo comienza en una cumbre en Río de Janeiro en Brasil una cumbre de la Tierra que es digamos estoy resumiendo muchísimo porque pasaron muchísimas cosas en esta cumbre pero a lo que nosotros nos convoca lo importante es que ahí nace la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que es básicamente el foro en el que hoy se discute el tema del cambio climático dicho de otra manera hace 30 años que en a nivel internacional hay un espacio para que los países trabajen sobre este tema discutan sobre este tema y encuentren soluciones a este tema la convención bueno el mandato de nuevo es lenguaje ONU pero vale la pena traerlo de nuevo a la mesa que es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático muchas palabras para básicamente hablar de limitar y prevenir el cambio climático y la crisis climática y que esto se transforme en algo realmente danino para la humanidad la convención empieza a funcionar dos años después de Río el 21 de marzo de 1994 y tiene algo muy especial y es que es uno de los pocos foros una de las pocas agencias de Naciones Unidas que logra membresía casi universal con los años digamos hoy este es un lugar donde 197 países más la Unión Europea están donde conversan y donde participan asiduamente a todos estos países y a la Unión Europea se los conoce como partes de la convención es por eso que hablamos de conferencias de la parte que ahí viene COP cada COP es una reunión anual que se hace y que reúne a todos estos países digamos a todos los representantes políticos de estos países pero también por supuesto a la sociedad civil como como ya comentó Thais y por supuesto a todos los periodistas que vamos a cubrirlo y que vamos a a intentar comunicar y que eso no quede en los pasillos sino que también llegue a las distintas audiencias un par de datos simplemente para comprender cómo se maneja y cómo se toman estas decisiones y las complejidades que residen en finalmente adoptar un acuerdo y es que cada país tiene un voto estamos hablando de casi 200 votos lo cual implica que todos tienen la posibilidad de decir no y esto es algo muy interesante digamos porque ponen un pie de igualdad a naciones muy fuertes e influyentes como Estados Unidos y China con otras naciones que son menos influyentes y más chicas claramente en todo el juego de las negociaciones esto no es tan simple pero al final del día hay un voto para cada parte y todas las decisiones se toman por consenso con lo cual una sola una sola mano alzada diciendo no puede hacer que un acuerdo no salga que bueno esto puede ser muy bueno o muy malo dependiendo qué es lo que haya detrás de ese no en cuanto a reuniones hay reuniones anuales que son las cumbres del clima las COPS que ahora se viene la número 27 en Sharm el Sheik pero después también hay reuniones interseccionales y otras que porque este es un organismo que está constantemente en movimiento pero los dos puntos más importantes del calendario son las reuniones en Bonn a mitad de año y las conferencias de las partes a fin de año que se hacen desde 1995 ahora vamos a hablar un poco sobre esto pero para no extenderme mucho dos hitos que salen de la convención dos acuerdos que se lograron gestar en este marco el primero es el acuerdo el protocolo de Kioto perdón que se aprobó en 1997 y entró en vigor en 2005 digamos los tiempos entre que una decisión de toma y entre en vigor también marcan la urgencia con la cual se está respondiendo ese tema tuvo la decisión de 192 partes pero importante y sobre todo importante para entender determinadas dinámicas que se dan dentro de la convención es que en ese caso y es muy diferente a lo que pasa después en el acuerdo de París que ahora lo vamos a comentar brevemente se estableció una meta global del 5% de reducción hacia 2008 2012 respecto a 1990 pero esta meta se distribuyó entre los países desarrollados digamos entre aquellos países que más responsabilidad tienen sobre el cambio climático actual a nivel histórico que se lo llamó anexo 1 cada uno de los anexos 1 de Estados Unidos Japón Canadá entre otros tuvieron metas particulares a cumplir y esa fue la base la base de este acuerdo eran las responsabilidades comunes pero diferencias que tienen los países frente al cambio climático y a los impactos que hoy estamos viendo y estas responsabilidades tienen que ver por supuesto con quien emitió más y el grado de desarrollo que pudo alcanzar gracias a ello los mercados de carbono no voy a hablar porque ya lo explicó muy bien Taís pero bueno si hay alguna pregunta se puede responder después pero en el protocolo de Kioto es donde nacen los mercados de carbono que hoy continúan en el debate y en el acuerdo de París a través del artículo 6 después lamentablemente el protocolo de Kioto no tuvo demasiado éxito principalmente porque Estados Unidos finalmente más allá de actuar después se bajó entonces no se llegó a la meta que se había pactado pero en 2015 llegamos a un nuevo acuerdo es el acuerdo que hoy nos convoca y hoy está en vigencia que es el acuerdo de París esto fue en la COP21 en Francia a diferencia del protocolo de Kioto este acuerdo tiene metas para todos los países digamos acá no hay nadie que esté afuera no hay anexo 1 y no hay anexo 1 no hay digamos no hay excusas para no para no presentar metas a diferencia también del protocolo de Kioto que establecía una meta global y después bajaba metas individuales este acuerdo se construye de abajo hacia arriba esto que quiere decir que cada país presenta su plan climático cada país presenta sus objetivos sus metas y las acciones que va a tomar para llegar a esa meta y son metas que tienen que revisarse cada 5 años son planes climáticos que tienen que revisarse cada 5 años justamente para que la ambición de ese plan vaya creciendo y se pueda llegar a un mundo de 1,5 grados 5 grados centígrados de aumento de la temperatura para fin de siglo respecto siempre de los niveles preindustriales o máximo 2 grados porque este es el objetivo que se plantea París y como parte de este objetivo setea la ruta hacia la carbono neutralidad en 2050 todas las disfunciones sobre net cero carbono neutralidad empiezan ahí porque bueno para que la temperatura no supere los 2 grados se necesita una trayectoria de emisiones que llegue a la carbono neutralidad hacia 2050 pero cada país llega ahí de formas distintas y todas estas formas son nacionalmente determinadas y esto es muy importante para entender cómo se construye el acuerdo de París y también por qué es tan complicado y siempre se está hablando de las metas que tienen que actualizarse que tienen que crecer en ambición y por qué no se terminan de alinear estas metas hacia un aumento de la temperatura no superior a los 2 grados o idealmente 1,5 y bueno vemos que hay 30 años de negociaciones hay mucho más muchas más décadas que tienen que ver con la información científica que nos viene alertando sobre el cambio climático pero a pesar de ello la comunicación sobre el cambio climático no es tan longeva y muchas veces no es tan efectiva y la pregunta que nos hacemos muchos de periodistas por el planeta y muchos comunicadores que estamos acá y que venimos siguiendo estos temas es por qué vayamos al comunitar al cambio climático y acá me permito un número de reflexiones que tienen que ver con mi propia labor periodística con el intercambio con colegas y especialistas en esta materia y también con toda la experiencia que venimos acumulando desde Periodistas por el Planeta a la hora de tratar de impactar en estas narrativas y un primer problema esto es específicamente para el sur global y específicamente para América Latina lo que vamos a hablar ahora y uno de los problemas que nosotros vemos es hablar del sur hablar en el sur con una mirada norte y acá les traigo una imagen que es muy conocida cuando hablamos del cambio climático que es el oso polar con sus con su firme del deshielo que es uno de los impactos más fuertes que vemos en el cambio climático que es una imagen esta no es de las más conmovedoras pero es una imagen igual muy recurrente es una imagen que genera mucha temor y genera mucha tristeza pero para quienes vivimos en América Latina la verdad es que no nos genera ningún tipo de relatividad porque no es un tema cercano a nosotros nosotros no vivimos en un país que tenga este tipo de imágenes y esto lleva a no porque no es solo una cuestión de imágenes es una cuestión de información generalmente la información sobre el cambio climático toda la información científica y técnica suele generarse en el norte global en países del norte global con una perspectiva que es del norte por supuesto porque ahí se genera la información y para nosotros como comunicadores el desafío es bajar esa realidad ahora por suerte hay mucha más generación de contenido y de información en el sur pero nosotros necesitamos traer el tema a nosotros hablar desde nosotros con nuestras voces cómo nos impacta en nosotros en nuestras realidades y en este camino una imagen como la que estamos viendo ahora en pantalla realmente no nos ayuda porque esta no es la forma en que a mí Pilar en Argentina me afecta principalmente el cambio climático o a mi madre o a mis amigos o a las personas a las cuales yo le comunico cotidianamente este tema a través de las distintas acciones que podemos hacer y todo lo que ya contaba Tariz así que no voy a reiterarlo sumado a esto tenemos un peso muy fuerte del idioma y acá lamento porque estoy compartiendo pantalla y tengo la pantalla completa entonces no puedo ver el chat pero es un poco empezar a nosotros tenemos que traducir de norte a sur pero también en general tenemos que traducir en idioma porque mucho del contenido que es la base de nuestras historias está en inglés y no solo se trata de traducir literal acá tenemos un ejemplo que es una película de Disney que se llama Ice Princess que digamos cómo se traduce al español literal sería Princess of Hielo lo cual no nos dice nada sobre la película o la historia que se pretende contar ahora la traducción que se hizo en nuestras latitudes es soñando soñando triunfo patinando y sueños sobre hielo que tampoco nos dice nada tomamos un concepto y lo traducimos y ese es un trabajo que en sí mismo es necesario pero nosotros también tenemos un trabajo adicional que es el de interpretar por ejemplo la película Mandíbulas que seguramente la vieron los que tienen más edad en el cine y los que tenemos menos edad a través de la televisión ¿alguien la vio? sí pero no con este título porque en realidad la película que en inglés se llamaba Jaws que es Mandíbulas se tradujo como tiburón y esta es una buena adaptación de un título y de un mensaje porque realmente nos acerca a esa película que vamos a ver Mandíbulas en español nos genera el miedo que por ahí genera tiburón y sobre todo atado a la imagen que nos ponen en pantalla un último ejemplo y ya pasamos de este tema pero quizás es el ejemplo más acabado de este tema hay una película que se llama El secreto de sus ojos una película argentina si no la vieron la recomiendo muchísimo que ganó el Oscar se hizo su versión en inglés con el título Secret in the Rise que no viaja digamos no viaja a nivel sentido y no está sentido pero después esta película llevada al español se transformó en secretos de una obsesión que nos cuenta mucho menos de la película que el título original en inglés digamos y resumiendo todo esto es muy importante el peso de nuestro idioma el peso que le damos a cada una de las palabras y las palabras que nosotros elegimos para comunicar esto de lo que estamos hablando hablamos de calentamiento global de cambio climático de crisis climática de emergencia climática de colapso todas estas palabras tienen una connotación distinta dependiendo en donde estemos parados y por eso es muy importante que no solo nos apropiemos del idioma y lo usemos en nuestras comunicaciones con las características que el español tiene en cada uno de nuestros países sino que adaptemos incluso como lo decimos el concepto en sí mismo es decir en Argentina por ejemplo crisis está muy atado a las crisis económicas me representa algo en lo cual yo no puedo actuar porque es algo que me supera entonces quizás en mi contexto es mejor hablar de emergencia climática quizás en sus contextos es diferente pero bueno es un poco para pensar y empezar a elegir aquellas palabras aquellos sentidos que más van a resonar en nuestras audiencias de forma en que este tema no solo lo podamos acertar a ellos sino también que los impulse a la acción que es otro de los grandes temas del cambio climático que es mucha noticia apocalíptica entonces cómo hacemos para comunicarlo de una forma que lleve a la acción y no simplemente al nihilismo y una última reflexión que tiene que ver con el silo por mucho tiempo temas climáticos temas ambientales han sido relegados a la contratapa a noticias blandas a noticias que tienen que mostrar soluciones y perspectivas positivas sobre el mundo y lamentablemente eso no es los reportes que leemos todos los días y no es el futuro al que nos enfrentamos y uno de los problemas más grandes que tenemos es que se trata justamente en esta contratapa y en esta noticia blanda se saca al cambio climático del resto de las secciones y al final del día el cambio climático es un tema social es un tema económico es un tema político es un tema de derechos humanos por lo cual más que en muchos casos tener una nota sobre cambio climático tenemos que hacer un trabajo muy fuerte por tratar de integrar la perspectiva climática así como también se hace con la perspectiva de género en las redacciones a los distintos contenidos y no simplemente relegarlo a una nota aparte la cobertura climática va a ser más rica cuando se puede integrar al resto de las coberturas en resumido estoy tratando de ir rápido porque me queda poco perdón pero un poco a forma de conclusión y ahora voy a tratar de presentar un ejemplo de todo esto que dije así muy rápido para comunicar efectivamente una crisis climática necesitamos cambiar las narrativas y yo sé que Michelle ahora va a hablar un poco bastante más sobre este tema no es solo el derretimiento de los glaciares necesitamos proveer una perspectiva local regional desde nosotros desde nuestras voces desde nuestra región desde lo que nos pasa a nosotros en nuestro idioma el dato científico técnico siempre la base de la historia siempre nos ayuda a empezar a construir eso que vamos a comunicar ahora la historia los rostros las cosas que suceden en nuestros territorios ese es el contenido nosotros tenemos que traducir ese dato científico técnico a historias a rostros a experiencias a cosas que nos pasan en el día a día y por eso la interseccionalidad esto cruzar el cambio climático con economía política derechos humanos cuestiones sociales pobres e inequidad es clave y ahora un ejemplo que voy a tratar de hacerlo súper rápido pero ¿qué nos dicen a ciencia? este es un reporte del IPCC que es el organismo científico climático de Naciones Unidas que se publicó el año pasado para no ahondar son proyecciones de cómo vienen las emisiones y los diferentes escenarios que se manejaron qué pasaría en un mundo 1,5 grados más caliente 2 grados más caliente 3 grados más caliente 4 grados más caliente una primera bajada a nivel propuesta que podemos hacer con este dato científico es ¿qué quiere decir esto para nosotros? y acá hay ejemplos de distintos países de América Latina y el Caribe ¿qué significa esto para América Latina? ¿qué significa para América del Sur? ¿qué significa para Argentina? para Centroamérica ¿qué significa en mi realidad este dato científico global? Según la bajada que le podemos dar a este tema para, como decía Taís humanizarlo y llevarlo a nosotros impactos específicos ¿cómo esto se manifiesta en las cosas que vemos en el día a día y aquellos problemas que ya están teniendo cobertura mediática? Un ejemplo es la sequía que hubo acá en Argentina y Paraguay del río Paraná que fue catastrófica a nivel ambiental y a nivel económico también y a nivel social ni hablar pero bueno podemos hablar de cómo está conectado el cambio climático con esto obviamente hay otros temas que también están precipitando esta situación pero bueno cómo se conecta y no sólo cómo se conecta conectando estos puntos sino también cómo se conecta con la historia de Juan Aguilar un pescador que se ve afectado en primera persona por esto entonces llevado al rostro humano llevado a la historia ya empezamos a entenderlo desde otro lugar porque al final del día todo está conectado y acá es un ejemplo de los ríos voladores en la Amazonia que es un fenómeno hermoso ahí en esa historieta que es un GIF pero bueno el PDF no me permite mostrar el GIF es un fenómeno que se gesta en la Amazonia y permite que haya lluvia en países de América del Sur que también está conectado con la deforestación pero bueno hay una conexión entre la ciencia entre los impactos entre la economía hay también una conexión con la salud lo vimos muy fuerte con el COVID lo vemos más fuerte en el presente también con los incendios forestales que de nuevo están muy conectados con el cambio climático y cómo afecta la calidad de aire de muchísimas poblaciones en todo el continente y es también una cuestión de derechos humanos este gráfico que estamos viendo ahora son de este año de Global Witness América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales en todo el mundo esto es consistente en los últimos años y si vemos el top 5 es realmente dramático y aterrador pero de los 5 países donde hay más asesinatos de defensores ambientales 4 de estos países están en nuestra región Honduras Nicaragua Colombia Guatemala y este es solo uno de los aspectos de cómo esta cuestión está conectada con el cambio climático la cuestión de los derechos humanos perdón bueno acá un par de ejemplos relativos a eso y ahora sí unas reflexiones finales a la hora de abordar y tratar de hacer este ejercicio y de tratar de comunicar efectivamente el cambio climático a nuestras audiencias tenemos que también preguntarnos qué tipo de medios somos a quién le estamos hablando y a ese público al que le estamos hablando al que queremos llegar al que queremos alcanzar también nos va a formatear la forma en que le vamos a contar la historia y qué tipo de historias y qué tipo de ejemplos y datos les vamos a entregar cómo interactúa la información científica con la realidad de mi país región o localidad de esto que hablábamos antes cómo esto me afecta a mí cuáles son las historias y los rostros que nos cuentan mejor esa historia que son más ilustrativos y más apelativos para nuestras audiencias y qué otros recursos narrativos podemos usar para contar estas historias videos gifs redes sociales memes hay un montón de alternativas y hoy todas están disponibles para hacer mucho más efectiva la comunicación del cambio climático y espero haber llegado con el tiempo y ahora te vuelvo a entregar el micrófono Ángela perfecto estamos con un reloj como dice inglés y nos estuvieran viendo bueno nos están viendo en Europa tenemos 100 personas conectadas así que estamos cumpliendo perfecto no Pilar excelente muchísimas gracias por tu presentación me encantó cómo armaste la explicación de las negociaciones la parte cómo fallamos y luego cómo podemos cambiar estas narrativas tan importantes creo que tu mensaje fue muy potente desde el punto de vista de hablar desde nuestra voz desde nuestro idioma desde nuestra experiencia y con los rostros que realmente son los que están sufriendo estos impactos a nivel local nacional o regional así que nada más agradecerte y pide que te quedes un ratito más porque seguro que vamos a tener muchísimas preguntas en el siguiente segmento así que ahora tengo el gusto de presentarles a Michelle Soto también ya una gran aliada y amiga del banco estuvo en nuestro taller previo que hicimos en Dominicana a mi coautora de esta guía que les estamos presentando así que Michelle bienvenida Michelle es editora del semanario Costarización Ojo al Clima y hoy nos va a contar cómo contar la acción climática así que esto va a complementar muy fuertemente la intervención previa de Pilar adelante bienvenida Michelle muchas gracias Ángela un placer estar aquí con ustedes los saludos desde Centroamérica verdad desde lo que yo suelo decir el ombligo del continente y este bueno complementar un poco lo que ya viene hablando Thais y Pilar sobre cómo contar esta historia verdad que nos toca vivir la historia de nuestro siglo entonces me permito compartir pantalla vamos a ver y aquí nada más confirmar si están si están viendo la pantalla si si la estamos viendo gracias gracias yo les traigo una propuesta más es como mi cajón de costura verdad o sea es este a partir de tantos años trabajando este tema lo que me ha funcionado y que espero a ustedes también les funcione tanto para cubrir propiamente la COP como el resto del año verdad porque el tema de cambio climático no se reduce a dos semanas de negociaciones verdad es nuestra nueva realidad es este tenemos que lidiar con ya con como decía Benoit con los efectos y también con los impactos y eso es importante informárselo a a nuestras audiencias y lo que ha pasado y supongo que ustedes este también han sufrido de esto es que yo también como lectora eh perdón aquí estoy también un poco cansada verdad hay una se ha hablado de la eco fatiga verdad de que de que nos vamos a morir todos más o menos verdad si pudiéramos hacerle un hashtag este sería ese del apocalipsis estamos un poco cansados de que se nos regañe o de sentirnos juzgados y también de sentirnos impotentes de hecho este el la ansiedad sobre todo se ha bien se ha venido describiendo desde la comunidad científica en las en las jóvenes generaciones porque estamos hablando de su futuro verdad entonces es esa ansiedad de ver que no hay acción y este de que de para mi futuro verdad como como voy a vivir yo en este planeta y bueno en ese sentido el tratando un poco de comprender todo esto y de ver como como escribir sobre acción climática para enganchar a las audiencias les traigo cinco tips de esta periodista para ustedes también que son comunicadores y periodistas y uno de ellos es ver la acción climática como una oportunidad primero que entendemos por acción climática bueno ya Benoit y también Thais hablaron sobre el tema de mitigación que es reducción de las de las emisiones este de gases de efecto invernadero y la adaptación es cómo vamos a lidiar nosotros con los impactos de eso en verdad para no que nos no empeorar más las cosas entonces por ejemplo si una una estrategia de adaptación puede ser tener ciudades más arborizadas verdad con parques verdes eso va a ayudar a regular un poco la temperatura verdad entonces vamos a tener ciudades más frescas y eso nos va a ayudar un poco a lidiar con el calor verdad este eso son acciones de acción climática verdad eso son lo que entendemos por acción climática y puede ser una oportunidad ¿por qué por una oportunidad? porque reducir emisiones nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y les pongo un ejemplo verdad una de las de las acciones climáticas o de las medidas que suele promoverse es la movilidad activa y por movilidad activa es hacer ciudades más caminables o que puedan transitarse por bicicleta y con eso reducimos las emisiones de dióxido de carbono que viene de la quema de combustibles fósiles por los automóviles y el transporte que depende de la gasolina o el diésel ¿verdad? entonces ahí estamos reduciendo emisiones pero además estamos teniendo una ganancia porque si dejamos de comprar combustible nos estamos ahorrando dinero ¿verdad? entonces ahí si prefiero la biblioteca que la muevo yo con mi energía ¿verdad? versus ir a la gasolinera y llenar el tanque más en estos dos años que los precios del petróleo están por las nubes ¿verdad? pero además por ser movilidad activa también estoy invirtiendo en la salud ¿verdad? en estilos de vidas más saludables ¿verdad? entonces y eso va a tener un impacto en mi calidad de vida entonces ha sido una forma que yo he visto de tratar de empatar ¿verdad? la acción climática con temas que a todos nos competen ¿verdad? que es nuestra vida nuestra calidad de vida y en ese sentido bueno puse un ejemplo de salud pero no es solo salud es el tema del bienestar en general estamos hablando de educación estamos hablando de empleo estamos hablando de inversiones sostenibles ¿verdad? la acción climática nos da esas oportunidades por ejemplo y les pongo el ejemplo aquí específicamente de Costa Rica gracias por ejemplo a la energía solar muchas comunidades indígenas tienen posibilidad de tener electricidad y gracias a esa electricidad pueden estudiar por ejemplo y el estudiar les va a abrir puertas para empleos y no solo comunidades indígenas sino también comunidades rurales ¿verdad? pueden producir su propia energía y gracias a eso pueden tener almacenamiento de medicamentos gracias a los sistemas de refrigeración por ejemplo pueden tener pueden trabajar durante el día y en las noches gracias a que hay electricidad pueden estudiar por ejemplo pueden conectarse internet ¿verdad? entonces estamos hablando que es el concepto de bienestar y eso lleva a que el cambio climático no es necesariamente un tema ambiental hay que relacionarlo con otras temáticas lo que decía Pilar ¿verdad? es un tema económico es un tema de derechos humanos es un tema de salud ¿verdad? de educación y para ello también necesitamos partir de lo cotidiano de lo que la gente conoce de su realidad y bueno estos son un par de ejemplos que trabajamos en Ojo al Clima con motivo de las pasadas olimpiadas en Tokio nos planteamos yo trabajo con estudiantes de periodismo de último año y nos planteamos bueno ¿qué pasa con la realización de eventos deportivos masivos con incrementos de la temperatura por ejemplo entonces el tema de las olas de calor y cómo es el impacto en el deporte también es el el verlo como una oportunidad nos permite ofrecer otras temáticas a nuestra audiencia y diferenciarnos ¿verdad? para poder competir incluso con 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 grandes medios y bueno este es otro tema que tiene que ver con la transición ¿verdad? o sea si está el tema de la electrificación del transporte y bueno esta es una historia sobre cómo este jóvenes estamos hablando de empleo verde ¿verdad? jóvenes están preparándose para ser mecánicos de automóviles y motos eléctricas por ejemplo entonces eso les está abriendo oportunidades de mercado laboral y también a nivel ya macro ¿verdad? cómo es mejor descarbonizar que pagar las consecuencias del cambio climático entonces este es un análisis que se hizo aquí en Costa Rica ¿verdad? de qué pasaría si no si no hacemos nada versus así hacemos algo ¿verdad? disculpen que está pasando pero yo creo que ya con este es el último tren pasa muy muy cerca entonces por eso se oye tanto segundo tip volver la mirada hacia nosotros esto es algo que estaba hablando Pilar con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en América Latina y el Caribe necesitamos más referencias locales necesitamos identificarnos nosotros con estos temas ¿verdad? este no es solo el oso polar son nuestras ¿verdad? si lo llamamos el tema de biodiversidad son nuestros anfibios son nuestros reptiles son nuestros mamíferos marinos son nuestros peces etcétera pero sobre todo es nuestra gente ¿verdad? y ahí es donde necesitamos ver voceros con los cuales nosotros nos identifiquemos que hablen nuestro idioma que tengan puedan aportar propias referencias de nuestra región y ahí este es importante ser diversos ¿verdad? para ser más inclusivos y también unir los puntos ¿verdad? interrelacionar temas esto que les decía ¿verdad? ¿cuál es la por ejemplo este la interrelación entre transporte público eléctrico y calidad del aire ¿verdad? este yo soy yo soy usuaria de transporte público y la verdad es que yo preferiría tener buses eléctricos y así me evito que cada vez que arranca el bus aquel humo que me está intoxicando los pulmones ¿verdad? entonces ese tipo de relaciones hay que irlas haciendo bueno esto es un par un par de ejemplos pero un poco rápido para que me dé tiempo y la otra gran pregunta y es el siguiente tip es ponernos a pensar quién es nuestra fuente muchas veces este tendemos a ser muy muy salió el informe tal o salió el comunicado de prensa de tal organización y eso está bien pero tal vez si volcamos la mirada un poco hacia otro tipo de fuentes podemos encontrar grandes historias ¿verdad? sobre todo en las comunidades sobre todo en colectivos que están haciendo este tomando acciones desde su contexto desde su territorio desde este sus propuestas ¿verdad? ahora bien hay un tema con respecto a cambio climático este no todo el mundo puede hablar de todo ¿verdad? y ahí es importante hacer verificación de las fuentes y analizar cuán idóneas son para hablar sobre determinado tema un ejemplo si yo tengo un tema sobre este ballenas por ejemplo mejor voy y le pregunto a un biólogo marino ¿verdad? si le pregunto a un biólogo tropical me podrá hablar de bosques pero no necesariamente de ecosistemas marinos ahí aunque los dos son biólogos aunque los dos son graduados en biología lo mismo pasa en cambio climático no todo mundo puede hablar de las mismas cosas y a veces este cometemos el error en mi consideración es que uno cree que el ministro o el político te puede contestar todas las preguntas el político puede hablar de política pública pero para el tema de ciencia busquemos gente de ciencia ¿verdad? vamos a las universidades vamos a los institutos de investigación a hacer las preguntas que son más científicas para evitar caer en desinformación ¿verdad? que eso es algo que puede este puede pasarnos y es muy común ahora el las redes de periodistas en este sentido pueden ayudar mucho este yo las me apoyo mucho los colegas de América Latina y el Caribe con los que tengo relación porque esto no está exento de este del mercado ¿verdad? y entonces a veces llega y le venden a uno un experto ¿verdad? entonces se hace toda la maquinaria de relaciones públicas y mercadeo te dicen este es el gurú ¿verdad? y entonces resulta ser que el gurú me pongo yo a revisar la biografía y resulta que es argentino y yo ah claro yo conozco a Taís Gadea y a Pilar Acefe en Argentina voy a preguntarles qué tan gurú es ¿verdad? y ya preguntándole a Pilar y a Taís puede ser que me digan sí esta persona sí sabe te pueda hablar de XYZ tema o me pueden decir no Michelle esa persona realmente ha sido muy cuestionada ¿verdad? o XYZ entonces entre nosotros nos podemos ayudar muchísimo también como comunidad y combinar fuentes eso va a robustecer muchísimo el trabajo no es solo la fuente científica sino que estamos hablando de la fuente social hay temas culturales por ejemplo bueno Kyla va a hablar más adelante Kyla acaba de hacer un trabajo lindísimo de Islas Caimán donde efectivamente trabaja con fuente política trabaja con fuente económica trabaja con fuente científica pero además introduce el tema cultural entonces eso hace un trabajo redondo robusto ¿verdad? lean el trabajo de Kyla que está realmente muy bueno y lo que hablábamos ¿verdad? desinformación salió este informe que se llama On the Backburner que este hace un recuento de y se da la evidencia de este bueno hay financiamiento detrás de pauta pagada en algunas redes sociales que promueven la desinformación precisamente en función de los negacionistas entonces y donde se ven que hay picos altísimos son cuando hay eventos climáticos mundiales por ejemplo la cumbre de cambio climático como la que vamos a tener ahora en la COP27 por eso hay que tener mucho cuidado en a quién damos el micrófono a quién le estamos dando la plataforma de nuestros medios de nuestras notas para dar información verdad porque nuestra responsabilidad como periodistas es también asegurarle a nuestras audiencias nuestras audiencias están confiando en nosotros en nosotros y parte de nuestra función es decir conseguí la mejor información posible de la mejor calidad con las mejores fuentes entonces eso es un poco también el el llamado que quería hacer y el algunas recomendaciones verdad de gente que se puede seguir este el bueno desde organismos como la Cepal por ejemplo o la ULAVE también a nivel científico como es el CATIE que tiene presencia en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe bancos multilaterales como es el ejemplo de Banco Mundial el BIT el BCIE verdad pero también podemos ir a las redes puse periodistas por el planeta es una organización sin embargo lo puse aquí porque también este puede ser de gran de gran apoyo pero también está este otras redes como la Latin Clima Conectas verdad este la EGN etcétera que puede ayudar otro tip apostar por las resonancias positivas mostrar casos de éxito que informen e inspiren porque muchas veces este la gente dice bueno ok ya es si es importante tenemos que hacer algo pero y como verdad y muchas veces si presentamos un caso de éxito si vemos a una comunidad a un colectivo a un grupo de personas que ya están tomando acciones por el clima yo puedo identificarme con ese para y decir ah mira ese ese caso de Colombia de esa comunidad cafetalera que interesante lo podríamos traer a mi comunidad que también es cafetalera y tienen los mismos retos verdad y eso es importante también es visibilizar los retos o sea no es no es la noticia linda por ser la noticia linda verdad sino que que también visibilizar todo ese aprendizaje que llevó a esa comunidad a resolver el problema o tratar de resolver el problema que están viendo verdad porque también en las lecciones aprendidas se genera conocimiento y eso es importante también para el resto de las comunidades y a los científicos hay que humanizarlos verdad hay que quitarles un poco la gabacha no solo a nivel de lenguaje sino también a nivel del tipo de metáforas que presentan este incluso yo he llegado a preguntarles cuando usted hizo ese hallazgo que sintió en quien pensó y me he topado con respuestas muy interesantes como me dicen bueno cuando yo vi los los datos que me que me mostraba la investigación yo pensaba en mi hijo o en mi hija verdad en que verdad y entonces eso me llevó a involucrarme y entonces incluso este desde estas fuentes tan técnicas ese tipo de preguntas podría traernos historias realmente lindas verdad y positivas y que crean este tipo de resonancias el lenguaje debe ser simple sin embargo tampoco hay que subestimar a las audiencias muchas veces me ha pasado las audiencias están muchísimo más enteradas este que yo entonces verdad también es un poco ese diálogo ese intercambio como lo que decía Taís esa esa comunidad verdad y nosotros como periodistas ser este humildes y decir ok ustedes además trabajemos juntos y de ahí de esas interacciones han salido historias muy buenas con gran impacto y usar las metáforas verdad hacer lo más concreto posible hay una metáfora que a mí me encanta mucho y es llevar el tema del cambio climático a lo más concreto que tenemos en este momento que es nuestro cuerpo verdad si uno se pone a pensar la forma en que respira un bosque es muy similar a la forma en la que respiramos nosotros las personas verdad del aire obtenemos el oxígeno y liberamos el dióxido de carbono es exactamente lo mismo que hace un bosque durante las noches verdad entonces de lugar de hablar de flujo de carbono verdad que es un tema súper técnico podemos llevarlo a la metáfora de nuestro sistema respiratorio para explicar que es un flujo de carbono y bueno estos son ejemplos que les traía por ejemplo este es un especial que hicimos de eso de resonancias positivas en ojo al clima fuimos a preguntar a colectivos qué era lo que estaban haciendo en acción climática y les dedicamos un artículo a cada uno verdad y este eso ayudó porque fue muy muy curioso porque los comentarios ya después venían en que hay gente uy qué interesante nosotros en mi comunidad tenemos algo parecido y entonces ya empiezan a hacer redes entre ellos verdad y al final eso es uno dice misión cumplida otras formas de contar la historia por ejemplo bueno ahí lo mencionaba con redes sociales pero bueno tenemos tipos de piezas gráficas y hacer un llamado a la acción verdad en muchas la gente se interesa pero es bueno y qué vamos a hacer qué podemos hacer y ahí hacer una ejecución local siempre con mente en la global y hacer niveles de acción también qué puedo hacer yo desde mi casa desde mi barrio desde mi cantón provincia etcétera y voy rapidísimo para y esa es otra cosa también hay que ser muy sinceros y no generar falsas expectativas yo a mis estudiantes de comunicación siempre les digo estamos lidiando con los primeros carbones que se quemaron en la revolución industrial todavía verdad este se cree más o menos que las emisiones de dióxido de carbono que están en la atmósfera tienen una permanencia entre 150 a 300 años entonces verdad el vamos o sea la importancia es hacer las cosas ahora adaptarnos ahora para no empeorar las cosas pero realmente hay impactos que van a continuar con los años verdad y yo creo que en eso es importante ser desde nuestro ejercicio pero es muy honestos respecto a las cosas que podemos ver los cambios que si vamos a ver a un corto plazo pero hay otros que vamos a ver a largo plazo verdad y que vale la pena invertir ahora para las generaciones las generaciones futuras y muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas y en las que pueda ayudar también muchas gracias Ángela muchísimas gracias Michelle excelente como siempre ya ya te sentimos parte del BID definitivamente y muy importante lo que tú dices no tener en cuenta esas resonancias positivas que hay esa ecofatiga que tú mencionabas y que realmente los temas de cambio climático están conectados con la economía con la salud con derechos humanos incluso vi uno de tus ejemplos que decía el tema de la maternidad no tenía un ejemplo muy bonito así que nada quédate un ratito más porque seguro van a haber muchas preguntas y ahora tengo el placer de darle la bienvenida a Keila Young Keila Young es una periodista multimedia que se especializa en el Caribe como todos saben el Caribe es una región altamente vulnerable e impactada por los efectos del cambio climático así que era muy importante y perdón que ya estoy perdiendo la voz era muy importante tener esa visión del Caribe y con esa experiencia que tiene Keila trabajando por muchísimos años cubriendo estos temas nos va a hablar de las soluciones y de los desafíos que tienen en este tipo de coberturas en esta región de Latinoamérica así que y del Caribe precisamente Keila welcome bienvenida habla perfecto español pero hará la presentación en inglés gracias por la introducción y una fantástica presentación de Michelle voy a intentar no repetir los mismos puntos que se han dicho hasta ahora porque muchas de las sugerencias que se han hecho son similares a las sugerencias que a mí me gustaría hacer especialmente los puntos que tienen que ver con concentrarse en soluciones concentrarse en las comunidades voy a compartir mi pantalla entonces la informar sobre el clima en el Caribe es un desafío por supuesto cada región es diferente pero uno de los grandes desafíos en el Caribe es que primero somos uno de los más vulnerables a los efectos del cambio y al cambio climático eso significa que uno podría estar trabajando en una historia y se vio afectado directamente por un huracán u otro efecto climático que disrumpió su trabajo y va a estar informando con esa experiencia además de la acción climática y la vida diaria de los caribeños todavía hay un vacío informativo en la región y me gustaría hablar sobre ello aquí subrayo datos de una encuesta de la OPS reciente que se concentra en conocimiento sobre cambio climático y salud en la región todavía tenemos percepciones erróneas en la región el 60% de las personas cree que el cambio climático se de 60% creían que el cambio climático estaba vinculado en su totalidad o en la mayoría actividades humanas y el 34% creían que el cambio climático estaba causado igual por temas humanos que cambios naturales algo que yo creo es bastante significativo es que hay poco conocimiento sobre los posibles impactos del cambio climático en seguridad en protección de los ciudadanos y en salud pública vimos que en esta encuesta se concentra en el Caribe anglófono y lo que vimos es que y de nuevo esto lo ven yo de todas maneras creo que lo sé en muchas regiones pero que no hay mucha confianza en las noticias ya sea televisión sitios web radios periódicos vemos la mayor cantidad de confianza en las autoridades entonces por ejemplo ministros de salud mi experiencia trabajando en las islas Caimán es que las autoridades gubernamentales no están tan actualizadas en cuanto a la realidad del cambio climático y todavía no se lo toman lo suficientemente serio las islas Caimán por ejemplo no tienen una política en materia de cambio climático bien establecida no hay ninguna política pública para guiar una respuesta y mitigar los efectos del cambio climático aunque esto ha sido sujeto debate durante muchos años tema de debate durante muchos años vemos que las personas que más confían en la comunidad no son necesariamente no están recibiendo estos mensajes sobre temas climáticos con la seriedad necesaria vemos que las personas en el Caribe probablemente obtengan una cantidad moderada de información sobre cambio climático en las noticias aquí me gustaría señalar que es difícil para los caribeños recibir noticias adecuadas sobre cambio climático si las noticias no están informando realmente sobre cambio climático la realidad en materia climática este es un tema que yo encontré con frecuencia cuando informé desde las islas Caimán mis jefes en la sala de redacción no estaban interesados en el cambio climático no se preocupaban por el cambio climático podemos ver una cierta división en el hecho de que hay muchos propietarios de medios adinerados que piensan que no van a ser afectados por estos temas pero eso refleja una falta de urgencia pero nos preocupa pero es tan difícil presentar estas historias sobre cambio climático a los editoros caribeños si uno está viviendo en una pequeña isla quizás no haya tantas opciones de medios para poder contar una historia entonces eso significa que si su periódico principal no está tan preocupado con las historias referentes al cambio climático quizás no haya nadie más que esté cubriendo esas noticias tampoco o quizás esté limitado a bloqueros hemos visto un aumento de eso en las islas del caribe que me parece muy prometedor hay miembros de la comunidad que están tratando de llenar ese vacío pero vemos eso una vez más que no hay suficiente cobertura y gracias Michelle por haber tocado el tema de el paraíso perdido el tema sobre el cual trabajé con el centro de periodismo investigativo de periodistas de Puerto Rico quisimos contar la historia del cambio climático en las islas caiman porque estas son historias humanas y tenemos que conectar esto con nuestras comunidades y desgraciadamente vemos distintos artículos muy negativos sobre el impacto climático que hace que la gente pierda interés pero no estamos hablando de historias climáticas en el caribe todavía entonces tenemos que traerlo a lo local voy a hablar más sobre eso en un ratito no tenemos suficientes datos sobre los efectos del cambio climático en el caribe es una región difícil cada isla es distinta entonces vemos que hay una especie de respuesta dispersa la gente quizás no esté conectado con las agencias en su región las pequeñas islas a veces no se cubren en las noticias en los informes principales de la región entonces se junta Latinoamérica con el caribe en los informes y por lo general ese enfoque deja de lado muchos aspectos del caribe especialmente las islas más pequeñas entonces puede haber una sensación de que este informe no refleja mi hogar mi realidad por lo tanto no pierde interés también puede ser muy difícil obtener datos de los funcionarios del gobierno si los datos existen entonces cuando estábamos trabajando sobre la serie del paraíso perdido eso requirió mucha paciencia y persistencia para encontrar los datos que necesitábamos y vimos que habían departamentos del gobierno que tenían los datos que necesitamos no cooperaban tenían miedo sobre lo que nosotros estábamos haciendo o sea que se nos hizo difícil obtener esa esos datos que confirman las tendencias que veíamos en nuestras comunidades en esta situación estamos enfocándonos en los efectos del desarrollo acelerado costero y como esto estaba afectando la erosión y la vulnerabilidad a los efectos de caños climáticos en las islas caiman hay una base de datos que es buscable digamos sobre la venta de propiedades datos sobre esto y esto nos da una idea de qué partes de la isla estaba siendo más afectados por el desarrollo y mostrar la concentración excesiva de desarrollo de lujo en la costa cuando pedimos esa base de datos a los oficiales del gobierno ellos pidieron en dólares más o menos 13.500 dólares para que nosotros podamos acceder a esa base de datos eso era un costo prohibitivo para nosotros yo creo que ningún periodista hubiera podido o hubiera pagado eso quiere decir que los datos están restringidos a cierta clase de personas los que pueden pagar al sistema en lugar de estar abiertos a todo el público que se podría beneficiar de las tendencias de desarrollo en su comunidad otro problema podría ser que no sabemos dónde encontrar los datos y en el Caribe el hecho de que nosotros no tenemos datos suficientes quizás sea porque los periodistas no han sido formados en cuanto a el análisis de los datos y cómo desarrollar una historia con esos datos conectarlo con la experiencia humana vemos tendencias de clima erosión en la playa pero estas historias se conectan con la vida cotidiana de la gente otro otro análisis o datos que nos faltaban era la realidad de la ley de manglares en Gran Caimán de pérdida de manglares perdón en Gran Caimán el mapa más reciente fue publicado en el 2017 ha habido mucho desarrollo desde esa fecha en adelante ha habido mucha más pérdida de manglares pero no pudimos determinar exactamente cuánto nos quedan seis o siete minutos yo sé que usted está en la mitad de su presentación pero bueno otro tema que podríamos ver es la desconexión entre los mensajes internacionales sobre el cambio climático y cómo se conecta esto con los caribeños tenemos datos sobre otras regiones mensajes dirigidos a otras regiones pero una campaña que se enfoca en glaciares o osos polares realmente no resuena mucho con la población caribeña vemos que a menudo la cobertura caribeña del cambio climático se deja de lado y se priorizan otros aspectos de noticias de último momento o delincuencia etcétera entonces piensan que el cambio climático es un tema que se puede tratar el día siguiente no es una prioridad para muchas publicaciones entonces qué podemos hacer como resultado de esto hay varias barreras las que debemos superar y quiero enfocarme en la cobertura del COP entonces como periodista del caribe puede ser un poco intimidante entonces tenemos que primero hacer nuestra investigación antes de llegar cuáles son las prioridades de nuestros funcionarios electos y esas políticas están conectando con los mensajes en COP si uno es un territorio qué es lo que están haciendo los países para ayudar a sus territorios tenemos que traer esas historias a lo local por ejemplo en Caimán yo vi que a medida que ocurrían estas cumbres no había mucha conversación en el terreno entonces cómo podemos traer esos mensajes de vuelta a nuestro hogar qué mensajes están compartiendo que afectan comunidades costeras o isleñas hay voces de su comunidad que están presentes en COP qué están diciendo están lo mismo en COP de lo que están diciendo cuando vuelven a su país el seguimiento es importante también cómo podemos hacer que esto sea relevante manteniendo honestos a nuestros funcionarios Michelle mencionó estos temas pero sabemos que bueno hay fatiga cuando se trata de noticias sobre el cambio climático tenemos que buscar historias que se relacionan directamente a nuestras comunidades esta es una estrategia que utilice con James Whittaker cuando estábamos trabajando ahí buscamos ejemplos que podíamos traer de vuelta a nuestro país qué islas o región cuáles son los que están implementando soluciones para enfrentar este tema queremos empoderar a nuestra audiencia entonces qué podemos hacer en ese sentido también podemos comunicar la narrativa sobre el clima con otras narrativas que podrían resonar más con el público agricultura desarrollo tenemos que asegurarnos de que hay historias humanas y si su publicación no está queriendo cubrir el clima entonces tratemos de empaquetar estos temas en otros artículos más localizados queremos voces caribeñas contando historias caribeñas cómo podemos elevar esas historias cómo podemos obtener más fondos para los periodistas tener más cobertura del impacto del cambio climático en la región qué historias no están siendo cubiertas y por qué es lo que me pregunto puede haber una presión económica quizás sea difícil cuestionar alguna de las industrias principales en sus islas cuando hay pocas alternativas económicas quizás sería difícil cuestionar el efecto del turismo de cruceros o alguna otra industria cuando esos son motores económicos importantes en un contexto isleño tienen que crear sus propias herramientas es una excelente oportunidad para conocer otra gente formar redes saber a quién puedo recurrir si tengo un grupo de periodistas pequeños trabajando conmigo entonces las ayudas que me pueden proveer para poder avanzar con esta información sobre cambio climático en el caribe sentamos que estamos sentimos que estamos en una burbuja entonces queremos crear mayores redes en la región para ayudarnos entre sí pueden comunicarse conmigo en línea en twitter o por correo también con Daphne Wenchao ella fue la que iba a hacer la presentación inicialmente y contribuyó con su contenido y tiene excelentes perspectivas sobre cambio climático y desarrollo en la región yo creo que con eso respetado el límite de tiempo asignado muchísimas gracias excelente presentación muy conectado con lo que se dijo previamente también que dijo Michelle y Pilar así que te agradecemos muchísimo era súper importante tener la visión del caribe como tú dices tiene muchos desafíos desde la cobertura la falta de datos la conexión con los temas más locales pero hay soluciones y trabajar en alianzas y destacar esas historias positivas estos ejemplos de estas estas islas o estas digamos comunidades que están liderando con el ejemplo te agradezco muchísimo para el banco era muy importante tener la visión del caribe y con tu trayectoria trabajando en esa zona era súper importante así que no te vayas porque te van a venir preguntas y dicho sea paso para que sepan tus colegas que nos están viendo tú hablas perfecto español pero decidimos hacerlo en inglés obviamente en beneficio también de los que nos están viendo en el caribe así que vamos a ir ahora al segmento de preguntas tenemos varias interesantes vamos a tratar de cubrir la mayoría vamos a ver la primera es si tenemos a graham aquí la primera es para para ti graham y la pregunta es la voy a leer cuál es la estrategia del BID ahora que la pandemia y la guerra están dejando consecuencias negativas en las finanzas públicas en el costo de vida la pobreza en general y se teme que se pierda el interés o el enfoque en el tema de cambio temático que nos dirías graham bueno bueno voy a tratar de responder rapidito mira totalmente de acuerdo hay cuestiones en términos de los precios la volatilidad de precios de combustibles fósiles que están un poco resultados de la guerra en Ucrania y otros factores también y energía es un costo base para todos los otros costos entonces estamos viendo incrementos en los costos hay otros factores también por ejemplo lo de fertilizantes para productos agrícolas pero si estamos viendo el impacto sin embargo hay que reconocer que las energías renovables si son más baratas ahora son más baratas y son más rápidas en implementar como energía nueva los combustibles fósiles son caros pero ya existen como el marco para que se pueda avanzar los súper rápidos en países entonces como respuesta fácil y rápido si se puede incrementar el uso de combustibles fósiles pero no te va a bajar el precio el costo entonces este es un poco el problema y esto estamos viendo en Europa y en Gran Bretaña y muchos países la realidad sin embargo es que necesitamos reforzar la entrega de renovables y si ves los resultados de los análisis recién la última semana sacaron un análisis el International Energy Authority básicamente diciendo que toda la expansión en energía viene renovable es más que 90% y es más y más en esta dirección y también de acuerdo que los gobiernos están bajo mucha presión no tienen espacio fiscal después de la pandemia y aún más en países que son imputadores de combustibles fósiles con estos precios altos ya están gastando más en subsidios y cómo traer estos combustibles fósiles al país entonces mira mientras todo esto pasa los impactos siguen también entonces tenemos el impacto del cambio climático y este es un riesgo súper grande no sólo en el futuro ahora es un riesgo para muchos países hay impactos en corto mediano y largo plazo entonces no podemos olvidar el cambio climático entonces qué podemos hacer el banco y voy a hacer esto súper rápido y perdón que estoy alargando la respuesta pero mira tenemos que apoyar los países para expandir y acelerar la entrega de energía renovable en la medida posible así que podemos reducir los costos a mediano plazo y largo plazo tenemos que apoyar los países en la gestión fiscal y por eso tenemos la plataforma del ministerio de finanzas para abordar cómo podemos avanzar la transición energética en la forma más rápido y más justo para que se pueda avanzar y tener esta energía más barato también estamos apoyando con prestigios de política que están vinculados a políticas cambios de políticas de cambio climático y también tenemos que avanzar toda la agenda del sector privado para que redirigimos los fondos privados hacia estos fines y esto no es un trabajo simple sin embargo mencioné al inicio que estamos trabajando con bonos verdes pero también nos recibieron en las noticias que sacaron un nuevo bono de sustainability linked bond en Uruguay que también fue 1.5 billones de dólares para gastar en esta dirección entonces ya estamos apoyando con estos hay otro problemita que básicamente hay países exportadores de combustibles fósiles y ellos deben estar sacando provecho de estos incrementos de precios si no lo están haciendo está mal hecho su contrato sin embargo si están haciendo este ellos tienen que estar utilizando esta plata para apoyar un futuro sostenible dentro del país un poco el modelo de Noruega solo unos datos ahí mira hicieron todo no todo su plata pero un montón de plata de petróleo obvio pero también tiene 84% de todos sus vehículos nuevos son eléctricos ellos están moviendo en esta dirección entonces resumiendo súper rápido tenemos que seguir viendo cambio climático como un crisis total y tenemos que solucionarlo pero tenemos que solucionarlo conjuntamente con todas las otras cosas que están pasando al momento y por eso es súper necesario trabajar a nivel del ministerio de finanzas como coordinador dentro del gobierno pero sí estamos tratando de apoyar y finalmente necesitamos realmente redireccionar las finanzas públicas y privadas para que van hacia estos ciudades excelente y como dice necesitamos contar con los periodistas para que sigan contando la historia de la importancia y también necesitamos continuar contar la historia de la climate change para que hay interés que no despeär o por la war ahora una pregunta para Michelle cómo podemos comunicator asegurarnos que la información es más entendible más technical así que nuestros readers entendemos climate change Excelente pregunta. Excelente pregunta. Creo que sí. Yo soy periodista de la ciencia. Y si vi una pregunta, yo informo sobre la ciencia, y he visto un interés de los científicos para que ellos entiendan, para comunicar. Muchos de ellos participan en webinars. They take part in this type of training in order to try to use a much more easily understood language and bring science to a local level to the communities. You have reports such as the IPCC. This is a global report, but we also need to make sure that we bring it down to Central America, the Southern Cone, the Caribbean. What did I find very useful? Well, focusing on certain questions. For example, when you found, when you found out about this, what did you think about? And you find very interesting answers. I thought about my son. I thought about my daughter. Or then I say, could you explain this very technical matter to a four-year-old? And how would you do it? Sometimes they're a little shocked. They try to think a little bit about the answer. And then they do. Or I say, if you had to summarize what a carbon flow is in a tweet, how would you do it? Those are strategies to help scientists to be more specific and also clear when communicating. Now, story is not based on a single source, right? So, and not all sources that you talk to are included in the story that you write. I many times do interviews to try to understand something better, to understand the context. Maybe I do a 40-minute interview and I write two lines about it. But that is part of our work. And it's also important to train ourselves so that we can have better tools when asking questions as well as when interpreting answers. Thank you, Michelle. Excellent answer. There's another question. Maybe for Pilar or Kaila. How important is it to cover what the private sector does in order to contribute to climate action? So it's a question about the private sector and I think this is a very important topic. Kayla? 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 Either one. Kayla please. Kayla. I think my input is that I find it quite important. That we look at not only... I think it's very important that the private enterprise are... but also... what they're doing when they're doing when they're doing when they're doing when they're doing the impact of climate change. It's important to ask questions to question certain industries. When they're doing ... when they're doing... For example, we're doing for example, we have to be able to make some of the different publications locales to cover that stories. So, we have to find solutions for example, for example, the financial... O, por ejemplo, encontrar financiamiento fuera para el periodismo o cuando haya un conflicto de interés, pero es muy importante que tengamos en cuenta ambos lados. ¿Quién está ayudando? ¿A quién se le está haciendo daño? Para elevar las historias de quiénes están llevando a cabo esas soluciones innovadoras y quién no. Gracias, Keila. Quedan dos minutitos y tenemos que cerrar este taller, pero les quiero decir, primero que todo, agradecerles. Hemos tenido a 100 personas conectadas durante dos horas y media, que esto creo que es un récord en estos tiempos virtuales que nadie puede estar más de media hora conectado porque tenemos muchas cosas pasando. Primero, agradecerles. Hemos tenido 100 personas en este taller. Esto es una demostración del interés y de la importancia del tema de cambio climático y el rol que los periodistas deben de jugar para realmente cambiar estas narrativas, posicionar el tema en la agenda pública de los distintos países. Entonces, quiero comentarles que todo esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Todo este taller va a estar grabado. Se lo vamos a compartir por correo electrónico a todos los que se registraron a este taller y lo vamos a difundir también por nuestras redes sociales. Entonces, si alguno tuvo que salir un ratito o si ustedes quieren compartirlo con sus colegas periodistas, por favor, háganlo que lo vamos a enviar próximamente. Y para cerrar, quiero invitar a Isabel Álvarez, que es nuestra jefa interina de comunicaciones en el BID, para que dé una palabra de cierre y con esto terminaríamos nuestro taller. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Ángela. Muy rápido, porque sé que ya estamos con el tiempo, pero sí quería en primer lugar agradecer a nuestros ponentes invitados de fuera del banco, agradecerle a Thais Gadea, a Pilar Acef, a Michelle Soto y a Kyla Young por estar con nosotros el día de hoy y traer su conocimiento, sus experiencias. También quisiera agradecer a nuestro equipo interno del BID por la producción de este taller, específicamente a nuestro equipo de la División de Cambio Climático, de la División de Conocimiento y los colegas de comunicaciones. Muchas gracias. Y por supuesto, a cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a cada uno de los participantes, ya sea periodista de un medio muy grande, muy conocido, o sea, un freelancer que está solo en una comunidad hablando de estos temas. Quiero agradecerles mucho que hayan invertido este tiempo y nos hayan acompañado el día de hoy. Quiero dejar tres ideas. Lo primero es que cada uno de ustedes son agentes clave para avanzar la agenda de la acción ante el cambio climático. Creo que es algo que les ha quedado muy claro de esta conversación y de las diferentes áreas en las cuales ustedes pueden ir avanzando para que esta agenda se mantenga viva, se mantenga entendible y sobre todo que genere acciones positivas. Es muy importante cada vez que ustedes están escribiendo sus notas, artículos, reportajes, entrevistas y que están trayendo el tema de una manera relevante para su entorno. Así que gracias por esto. Lo segundo que quería mencionar y que sé que cada uno de ustedes lo viven es que con tanta competencia de temas realmente importantes que se están viendo en nuestra región, para tener un espacio arriba de la primera, para llevar notas que sean en la hora clave, necesitamos tener suficientes insumos, historias, números, datos relevantes para mantener la conversación de una manera relevante y útil. Que como decía Michelle, no sea que nos canse para decir que vienen con lo mismo o que nos digan que no es relevante para nuestro propio entorno. Ese esfuerzo es muy importante y de verdad que se los agradecemos. Y lo tercero es decirles que cuentan con el banco para precisamente ayudarlos con esta cobertura. Cuentan con nosotros, con la información que tenemos de datos, informaciones, expertos, publicaciones. Estamos a sus órdenes y podemos apoyarlos con contenido que ayude con lo que ustedes están produciendo. Y por favor no olviden de descargar la guía que hemos preparado con ayuda de nuestros ponentes del día de hoy para que sea útil y que les ayude en su trabajo del día a día. Así que simplemente de nuevo, muchas gracias. Gracias por ser agentes importantes en esta, que es una de las situaciones determinantes de nuestro planeta y que debemos trabajar, como dijo Graham, todos juntos desde los diferentes sectores. Ángela, te devuelvo el micrófono y muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias. Ya se me está acabando la voz, pero muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, hasta una próxima edición. Perdón, ya se me está acabando la voz.